Muy buenas a todos, soy Francisco Beltrán y esto es una guía para pasar el remake de Resident Evil 4 en modo profesional y con rango S+. Y os preguntaréis ¿cómo se consigue tal hazaña? Pues es sencillo y a la vez muy complicado, ya que hay que pasarlo en una partida nueva, como estáis viendo, es decir, no vale continuar la partida que teníamos ya, haciendo como mucho 15 guardados, que en profesional eso es complicado ya que no hay puntos de control y además tardando menos de 5 horas y media. Sé que parece un reto bastante difícil y de hecho lo es y aún así vais a ver que lo haremos mucho más complicado ya que no utilizaremos ningún tipo de ayuda que le facilite la vida al pobre de Leon. En ese sentido no vamos a utilizar ningún arma extra, es decir, no utilizaremos la Chicago Sweeper ni la hand cannon, tampoco utilizaremos complementos de mejoras como por ejemplo la cabeza de pollo que le reduce el daño al Leon y tampoco utilizaremos la armadura para Ashley, por lo que evidentemente tendremos que estar muy atentos para que ni la dañen y sobre todo no se la lleven. Así que es un reto muy complicado pero que veréis que si seguís los pasos que yo indico tampoco se hace algo imposible. Para empezar nuestro primer escollo es esquivar a este ganado que aparece aquí y que simplemente pues os echáis a un lado y avanzáis sin problemas, es bastante sencillo. Mucho de lo que hagamos en el juego va a consistir en esquivar, esquivar y pasar de largo. No merece la pena pararse a matarlos porque gastamos munición y sobre todo tiempo, que es como podrás imaginar muy importante para este reto. Bueno subimos las escaleras y pasamos a la siguiente zona. Todo esto es como un tutorial para que te hagas con las mecánicas, ya sabéis cómo va el tema, me imagino. Como veis también estamos tratando las cinemáticas ya que el tiempo cuenta mientras las estamos viendo, así que pues todo lo que le podamos acortar mejor. Matamos a este cuervo y nos da pólvora. Aparte de ir rápido es bastante importante también detenerse de vez en cuando a conseguir recursos y sobre todo dinero. Dinero ya sea pues a modo de pesetas o vendiendo tesoros, ya que aparte de para mejorar las armas también va a ser imprescindible para comprar lanzacohetes y así agilizar ciertos combates complicados contra algunos jefes. Y ya sabéis que en este modo de juego los lanzacohetes no son precisamente baratos. En fin, seguimos avanzando. Si tiramos por la derecha del camión, como veis nos atacan estos dos ganados. Aquí cuidado que hay un cepo, hay que ir por la izquierda. Y lo siguiente lo podéis hacer o no. Yo lo que hago es que me meto y muy rápidamente voy cogiendo los objetos y rodeando al ganado de forma que como veis no me toca. Pero bueno, si os resulta muy complicado tampoco pasa nada si os paráis unos segundos, le matáis y hacéis todo con más tranquilidad. Que yo la verdad es que empecé muy rápido y al final me sobró casi una hora, por lo que tampoco hace falta ir tan acelerado. Y nada, llegamos ya por fin a la parte central del pueblo donde a mí en lo particular me gusta empezar tranquilamente recogiendo todos los objetos antes de que la cosa se ponga muy tensa. De ese modo pues habéis visto que hemos pillado la hierba, aquí lo que había en este barril, y ahora mataremos a esta señora por la espalda. Que tampoco hace falta ir con sigilo. Como veis, si vais rápido la pilláis y ganáis unos segundos. Agarramos también lo que hay en esta caja y que no se os olvide mirar en la casa del final, ya que algunas veces hay incluso una granada que nos puede venir muy bien. En este caso nada más que había pesetas, que tampoco está mal. Y ya está, nos metemos en la casa del centro y empieza la movida. Lo primero es irnos al fondo, romper los dos barriles y luego agarrar tanto el spray como la munición de pistola que está al lado para rápidamente subir y antes de nada bajar esa escalera del fondo de forma que por supuesto no nos moleste. Ahora con cierta tranquilidad pillamos la munición de escopeta. Ahora sí, cogemos la escopeta y también la granada que hay aquí en el mueble. Y ya lo que queda es aguantar. Aguantar aproximadamente unos cinco minutos, que es más o menos el tiempo máximo hasta que suena la campana. Que sí, que lo podríais acortar si vais matando enemigos, pero yo sinceramente no lo recomiendo ya que en este punto del juego es muy recomendable ahorrar munición. A mí la táctica que mejor me ha funcionado es la que estáis viendo ahora, que consiste en, a partir de este tejado, hacer como un circuito volviendo ahora a la casa que está cerca de la entrada y obligando a que los enemigos me persigan. Siempre manteniendo las distancias, por supuesto. Y de hecho vais a ver que me paro en ciertos puntos para esperar a que llegue. Que todo suma, todo el tiempo que podamos ahorrar es nuestro beneficio. Y aquí pues lo meto en esta caseta y sigo avanzando. Si se me pone por delante algún enemigo, escopeta al canto y te lo quitas de en medio. No hace falta matarlos, simplemente apartarlos. No gastes munición por gastar porque ya digo que no merece la pena. Y ahora pues se vuelve a empezar. Volvemos a la casa del principio. Entramos por la puerta, subimos las escaleras y salimos por la ventana. No está de más tirar las escaleras para que no suban. Un poco hace falta. Y aquí lo que yo hago es esperar a que llegue el Dr. Salvador. Que bueno, no me salió muy bien porque gasté un montón de munición de escopeta aguantando a un par de ganados. Pero bueno, también es tiempo que suma y mira, si me los cargo, pues eso que también sea corta del tiempo máximo. Y ya está. Pues hecho esto, nos tiramos de nuevo en esta ocasión por la parte de la izquierda, ya que delante hay enemigos. Y nos dirigimos otra vez a la casa de la entrada. Como veis, cada vez hay más enemigos, por lo que habrá que extremar mucho más la precaución. Y aquí, pues lo mismo de antes. Me paro en este punto y espero a que llegue. Bueno, realmente espero a que llegue el Dr. Salvador, ya que es el más peligroso. Y ahora, en vez de pasar por la casa, me tiro por aquí. Y como está la plaza llena de gente, giro a la izquierda y vais a ver que aquí cometo un fallo que casi me cuesta el intento. Ya que subo la escalera y ahora para que no me persigan la intento tirar, pero vais a ver que me equivoco, me caigo y encima me agarra un ganado. Y bueno, por suerte me pude deshacer del rápido y no dio tiempo a que bajara el Dr. Salvador, ya que si no, la cosa se hubiera complicado mucho. En fin, pasado este susto, pues lo mejor que se me ocurre es rehacer el circuito. De modo que volvemos a la casa de la entrada. Vamos a pararnos en este punto para esperarles. Que de hecho el que llega es el Dr. Salvador. Se ve que se quedó con ganas. Y nada, vamos a repetir el mismo camino. Nos obligan a tirar hacia la izquierda y ahora pues vamos a subir otra vez al tejado. Y ahora vais a ver que me lo pienso mucho antes de derribar la escalera, ya que no quiero que me pase lo de antes y ahora menos. Que como veis ya hay bastante gente. Y en este punto me gusta aguantar durante un rato. Como veis voy de una parte a otra derribando escaleras y oye pues evito que suban y conseguimos estar seguros durante un rato. Y digo un rato porque eventualmente alguien entrará por la ventana trasera y nos obligará a cambiar de estrategia. De hecho eso sucede ahora mismo. Así que nada, escopetazo al canto y vuelta a empezar. Rodeamos la casa y de nuevo nos tiramos a la parte de abajo. En esta ocasión vais a ver que no me dirijo hacia la derecha, ya que por allí está el Dr. Salvador y el resto de su séquito. Así que vamos a variar un poquito la ruta, aunque siempre con el objetivo de llegar a la casa de la entrada. Pero bueno, por suerte ya se está cumpliendo el tiempo límite y se puede decir que somos salvados por la campana. Vale, pues ya que ha pasado el peligro vamos a tomarnos unos minutos de relax y recorrer toda la zona tranquilamente para recolectar todos los objetos, todos los recursos que no hemos podido pillar mientras estábamos en el combate. Así que nada, empezamos aquí por la casa que tanto nos ha servido de referencia para nuestra ruta. Y tenemos aquí recursos, aquí una caja con pesetas. Perfecto. Y ahora tiraremos hacia el granero porque también había una caja allí cerca de la puerta. En esta ocasión tiene cartuchos de escopeta. Importante porque hemos gastado bastante. Así que genial. Entramos en esta casa ahora. Muy bien, que aquí siempre hay una granada. Súper importante. Más pólvora. Y aquí pesetas. Estupendo. Y también podemos subir aquí al campanario. Que generalmente suele haber una hierba verde. Así que subimos las escaleras y la pillamos antes de que se derrumbe el suelo, ya que si no va a ser complicado cogerla. Y aquí hay un cofre un tanto especial, ya que pertenece a los tesoros extras de la edición deluxe. Pero vamos, tampoco os preocupéis mucho si no tenéis esta edición, ya que la diferencia, aunque sí es importante, ya que hay tesoros muy tochos, como por ejemplo una tercera corona, tampoco supone tanto. No supone tanto porque al final vais a ver que llegamos con muchísimo dinero al final. Y de hecho, incluso lo mal gasto en cosas que tampoco hacen falta para avanzar. Por lo que, como digo, aunque me veáis a mí coger muchos tesoros extras, no os preocupéis porque tampoco es tan determinante. Y bueno, llegamos a esta nueva zona en la que vamos a realizar algunas tareas previas antes de pasar al objetivo principal. Y para ello empezaremos eliminando a todos los enemigos de forma sigilosa, que es bastante sencillo. Empezamos por esta mujer y ahora de seguido eliminaremos al hombre que se encuentra pasando este granero. Lo que quiero hacer, las tareas que quiero realizar en esta primera parte de la zona son fundamentalmente dos. Una es conseguir todos los tesoros y otra destruir los medallones azules que se encuentran distribuidos por toda la zona. Lo primero, pues por lo evidente, porque hace falta dinero. Y lo segundo, porque siempre que podamos vamos a intentar realizar las peticiones más sencillas que veamos de cara a conseguir un gran número de espinelas porque, hombre, quieras que no, si conseguimos un ticket de mejora de arma a su rango máximo, podemos facilitar mucho las cosas. Aparte de que también podremos canjear esas espinelas por algunos tesoros o incluso joyas que sean de utilidad para poder venderlas y llegar a nuestro objetivo. Así que nada, ya tenemos 4 de 5 y seguimos rompiendo barriles y consiguiendo recursos. Ya digo que aunque el tiempo es importante, hay veces que merece mucho la pena detenerse un poco y avanzar con tranquilidad porque a la larga se agradece. Aquí hay una cajita y ahora a la izquierda hay un barril y otra caja. Y ahora sí, vamos al objetivo principal que consiste en pasar por esta puerta, agacharse porque no conviene de momento detonar esa bomba. Cogemos la hierba amarilla y ya de paso aprovechamos para mezclarla y liberar un poco de espacio en el maletín que, como estáis viendo, empieza a estar algo colapsado. Muy bien, y ahora pues subimos por la escalera, agarramos la munición de escopeta y ahora en vez de ir directamente al granero vamos a bajar por aquí porque nos encontramos con el último medallón azul, que está aquí. También hay una granada en este barril y además un baúl con un tesoro, por lo que, bueno, es una ruta bastante lucrativa. Tampoco se os olvide romper estos dos barriles y ya está. Atravesamos esta puerta y antes de agarrar el engranaje recordad pillar todo lo que podáis porque lo siguiente va a ser muy rápido. Venga, pillamos el engranaje y ahora, aprovechando que la mujer ha caído, subimos las escaleras y nos dirigimos rápidamente hacia la ventana ya que acaba de pasar un bruto por la puerta del granero y todo lo que hagamos ahora, pues debe ser lo más ágil posible. Bueno, si podemos pillar lo que hay por el camino, pues mejor que mejor, por supuesto. Colocamos el engranaje aquí en el mecanismo, lo cual nos abrirá la puerta de salida y sin pensarlo mucho ahora tenemos que bajar corriendo, ya que vais a ver que el bruto está ya prácticamente a nuestro lado. ¿Lo veis? Así que nos tiramos y como no detonamos la bomba, pues ésta nos va a servir para frenarle cuando él baje, haciendo pues por supuesto que nuestra ruta de escape sea lo más limpia y segura posible. Mira, de hecho acaba de explotar dándonos pues eso, un ratito para poder romper estos dos barriles y desplazar el carro que tenemos a la derecha. Ahora es posible que se acerquen mucho los enemigos de la otra zona e incluso se te pegue demasiado el bruto, pero tranquilos porque mientras haces la animación no te hacen nada y una vez que pases de esta línea ya ni te persiguen. Muy bien, pues seguimos avanzando, rompemos este barril y ahora de inmediato hay que meterse por el caminillo de la derecha ya que parte de la montaña se va a despeñar y no queremos que le hagan daño al lío. Sacamos la escopeta y vamos a apartar de un disparo a esta mujer que viene con mucha prisa y ya de inmediato nos metemos en la cueva que nos conducirá a la siguiente zona. Muy bien, y ya pues esta zona la verdad es que empieza a complicarse bastante ya que está repleta de ganados con dinamita, aparte de que también el terreno está cuajado de cepos, así que hay que andar con muchísimo ojo. De hecho yo aquí quería atraer a este ganado al cepo pero en vez de acercarse me lanzó el hacha y me dañó un poquito. Lo matamos, rompemos el nido para coger lo que hay dentro y avanzamos por la izquierda hasta llegar a la cabaña. Si nos aparece algún enemigo pues lo apartamos con la escopeta y no hay ningún problema. Como veis es una ruta bastante fácil, rápida y limpia. Aquí nos vemos el candado, entramos y ya con tranquilidad registramos la casa antes de llegar a nuestro objetivo. Aquí nos obligan a desactivar el explosivo y ya en la siguiente sala pues encontraremos munición para escopeta y ya solamente nos quedará desplazar esta estantería para llegar a la última sala. Y antes de continuar, que no se nos pase examinar ese mueble del fondo, ya que en esta ocasión hay una granada que puede ser de mucha utilidad y rápidamente pillamos al ganado por la espalda, lo eliminamos y ya con tranquilidad abrimos esta trampilla que está bastante bien protegida. Que no se nos olvide pillar la recompensa de la eliminación. Y ya está. Bajamos a esta especie de sótano y con ello pues ya damos por concluido este primer capítulo. Muy bien, perfecto, vamos avanzando. No voy a guardar de momento ya que la siguiente zona es muy sencilla y una vez que la pasemos ya os diré en qué punto hacemos en nuestra primera parada. De acuerdo, pues empezamos este capítulo con el maletín vacío, por lo que nos obligan a actuar en sigilo. De hecho, se puede considerar que este tramo es una especie de tutorial para aprender a utilizar esta mecánica, que de hecho ya la hemos utilizado antes, pero bueno, vale para reforzarla. Quitamos este cuchillo, que es un cuchillo de cocina, y ahora cuando atravesamos esta puerta tendremos que eliminar al primer enemigo, que es muy sencillo, simplemente nos acercamos, incluso corriendo, y lo pillamos por la espalda. Y para el siguiente, lo que a mí me gusta hacer es lo que vais a ver. Me pongo aquí detrás del cepo, espero que se acerque, lo pilla y de una patada me lo cargo. Y ya está, es súper sencillo. Que no se nos pase cerrar ese cepo, y ya de camino, pues pillamos aquí un zafiro, y al lado hay munición para pistola. Además, como veis, hago ahora el amago de matar a esta rata, que es parte de una petición, pero mira, se me da tan mal que al final pasé y seguí hacia adelante. Aquí tenemos al último enemigo, que aparece por aquí tranquilamente, y en este caso sí que hay que actuar de forma sigilosa, así que lo pillamos por la espalda y damos buena cuenta de él. Como digo, esto es un tutorial sobre sigilo, por lo cual tampoco repercute mucha dificultad. Nada, giramos la manivela, lo cual abre la puerta de antes, y ahora hay que ir rápidamente hasta ella. Y el camino más óptimo es el que estáis viendo. Saltar por aquí, ahora por la del fondo, y como cerramos los cepos, pues no habrá ningún problema para entrar rápidamente. Y ya está, pillamos aquí todo nuestro material, más el nuevo que hemos conseguido. Y como veis, tengo ya el maletín bastante petado. Lo tengo repleto. De hecho, tengo ya que hacer malabares para poder meter los nuevos objetos. Estoy jugando con el cuchillo, a ver qué puedo hacer con él. Y ahora me doy cuenta que tengo poca vida y me voy a curar. Y digo, hierba, no, no, el huevo. Así que me tomo el huevo y ya me cabe todo. Y no sé qué pasó, que en estos primeros compases del juego tenía el maletín abarrotado. Y además no quería ampliarlo hasta que no me saliera la segunda expansión, para ahorrar un poco de dinero. Así que ya vais a ver que en lo que queda hasta ese momento voy a tener que jugar mucho con el material que tengo. De hecho, aquí lo que hago es ya empezar a usar recursos para generar munición. Y, por ejemplo, los sprays los almaceno en el baúl, que se pueden. Y creo que incluso llegué a mezclar tres hierbas para ganar un poquito más de hueco. ¿Por qué? Porque antes de la siguiente zona me interesaba mucho tener el rifle de francotirador. Que de hecho vamos a comprárselo ahora al buhonero. Hemos dado la petición que conseguimos con los medallones, vendemos lo que podamos vender y ya está. Vamos a comprarle el rifle, que además está de oferta y nos regalan la mira. O sea que es el momento perfecto para comprarlo. Pero ¿qué pasa? Que la mira no me cabe. Así que de nuevo tengo que empezar a hacer aquí malabares. Intento, pues, desesperadamente, yo que sé, crear munición, que no tengo todavía pólvora para ello. Y al final, pues mira, opto por descartar un cuchillo. Que no me gusta mucho hacerlo, pero bueno, ya está. Ahí era necesario. Y tenemos mucho de todas formas. Y nada, compramos la mira y ya solo me quedaría, pues, colocarme el rifle en la parte derecha de la cruceta, que es donde más me gusta. Esto ya es a gusto del consumidor. Y luego la granada, pues, en la otra ranura de la derecha. Perfecto. Y como he perdido mucho tiempo, lo que ahora hago es grabar y una vez que lo haga, pues, ya tranquilamente seguiremos preparándonos para la siguiente zona. Y esto es una cosa que recomiendo encarecidamente, ya que no siempre vas a llegar al buhonero con los recursos óptimos o bien preparados para la siguiente zona. Así que antes de perder el tiempo pensando en cómo vas a actuar, lo ideal es guardar, parar un momento el juego, planificar tu estrategia y una vez que la tengas clara, cargar y hacerlo rápidamente. Y aunque parezca una tontería, ganas mucho tiempo. Bueno, y ahora llegamos al valle. Una de las zonas más complicadas, sobre todo si vas con prisa, ya que, ¿quién no recuerda a él? Ahí va eso. Es un lugar que está plagado de enemigos con dinamita y que, como no vayas con cuidado, acabarán con tu vida en un momento. Por lo que hay que ir con paso firme y, sobre todo, llevar cierta estrategia, que es precisamente la que os estoy enseñando. No hay ninguna forma fácil de pasarlo, pero esta que os muestro es la que a mí mejor me ha funcionado. Y empezamos eliminando a todos los enemigos que estén a tiro. Porque, aunque después se llene la zona de otros enemigos, al menos, limpiamos los primeros pasos, que son muy importantes. Este se complica un poquillo, que está como escondido, pero cae fácilmente. Y ahora nos tiramos, rompemos este barril y nos dirigimos raudos hacia la parte de la derecha de esta cabaña. Todo sin parar, ¿eh? Nos metemos rápidamente por la ventana y ahora mataremos por la espalda a este ganado. Perfecto. Era lo mismo, subimos rápidamente por la escalera. Algunas veces aparecerá por aquí uno con dinamita, al que habrá que eliminar antes que nada, por supuesto. Pillamos el emblema, nos dirigimos hacia la derecha y no se os olvide agarrar la escopeta, porque cualquiera que aparezca de frente hay que apartarlo. Disparamos al barril, para quitarnos dos, y a este, pues, escopetazo. Y era todo para arriba. Y ahora aquí arriba, generalmente, aparece nada más que uno, pero yo no sé por qué, a mí me aparecieron dos, y de hecho este me pilló de imprevisto, me lanzó el hacha y me lo tragué. Pero ya está, un par de escopetazos y nos lo quitamos. Y esta, puf, esta es la parte más complicada. Disparamos al barril, esquivamos a estos, no sé cómo, porque generalmente siempre te llevas algún golpe. Le damos a la manivela, y ahora viene la parte crítica, porque hay que esquivar a los que vienen, saltar, tener mucho cuidado con la dinamita, que como veis está ahí muy cerca. Entramos por la ventana, eliminamos a esta mujer, y esto nos da cierto margen para coger objetos y salir por la puerta. Ahora, generalmente, no se suele colocar aquí nadie, pero no sé, este intento fue un poco raro, y se me puso ahí esa mujer, aunque por suerte la conseguimos esquivar fácilmente. Y, buf, por fin logramos pasar esta maldita zona, que es el motivo por el cual grabé antes, ya que, como habéis visto, por cualquier despiste puedes morir. Y, de hecho, mueres. Que tendríais que ver la de intentos que hice hasta que me saliera. Pero ya está, lo hemos pasado, y aunque aún queda mucho hasta el siguiente guardado, no es ni de lejos tan difícil. Muy bien, pues ya estamos cerca de la casa del alcalde, pero primero habrá que hacer varias cosas, empezando por eliminar a este por la espalda, con cuidado, ya que es una trampa y nos aparecerá a la izquierda otro, del cual habrá que dar alguna cuenta usando la escopeta, la pistola o ambas. También aquí hay un tesoro, aquí arriba. Le disparamos y nos lo llevamos. Y ahora, más adelante, hay una mujer, y lo más conveniente con ella es atraerla hasta un cepo, de forma que podamos eliminarla de una patada. Pero, como estáis viendo, le pegué un tiro de más, la liberé, y, bueno, pues tuve que matarla de forma tradicional. Es una pena, porque podríamos haber ahorrado un poquito de munición, pero bueno, tampoco pasa nada. Y ya está. Una vez muerta, entramos en este escondrijo. Rompemos los barriles. Hacemos un poco de espacio almacenando el spray. Pillamos el tesoro. Y salimos. Perfecto. Aquí también tenemos un barril. Y avanzamos con cuidado de no pillar los cepos. Muy bien. Muy bien. Disparamos a este cuervo. Y ahora avanzamos justo hasta ese barril, sin pasar de él. Vale. Lo rompemos. Pillamos lo que haya. Disparamos a un tesoro que hay arriba. Que está colgado. Ahí. Disparamos también al barril del fondo. Y cerramos el pozo para que caiga el tesoro que está colgado. Hacemos esto antes porque al fondo hay un doctor salvador y no conviene atraer su atención hasta que pillemos todos los tesoros. Así podremos pasar por su lado, atraerle hasta la trampa explosiva y hacer que caiga en ella de forma que nos dé un poco de margen hasta llegar a la casa del alcalde. Si por casualidad nos hubiera escuchado antes, tendríamos que atraerle hasta el cepo que está cerca del pozo anterior y a partir de ahí seguir con la misma táctica. Pero con cuidado, ya que también aparecen dos ganados que nos pueden complicar mucho las cosas. Y ya está. Entramos en la casa del alcalde. Aquí tenemos un rubí. Al fondo hay una llave pequeña. Y por aquí había también... Creo que era recursos. Sí. Recursos grandes. Perfecto. Aquí me hago un poco de lío porque quería ir a la cocina a por el huevo. Pero al final acabé en este pasillo y ya que he estado aquí, pues seguí. Pillé la granada. Y bueno, seguía con mis problemas de espacio en el inventario. Así que aproveché para crear munición de escopeta. Y ya sí que sí, fui directo hasta el puzle. Que siempre es el mismo. Es espigas, cerdo y bebé. Y esto nos da la esfera de mármol cristalizado que nos valdrá para abrir la puerta de arriba. A este ganado no hay que matarle. Basta con hacerle aquí la otra es 14. Lo esquivamos y subimos fácilmente. Y ya está. Aquí a la izquierda hay una hierba roja. Que me equivoco y le doy a la máquina de escribir. Pero bueno, lo cogemos. Y aquí pues colocamos la esfera. Que es un puzle muy sencillo. Simplemente hay que conocer más o menos la posición del símbolo. Y colocarlo. A mí me salió relativamente rápido. Muy bien. Y aquí en cuanto abramos el cajón y pillamos la llave. Acabará el capítulo. Estupendo. Pues capítulo 2 terminado. Y de momento no vamos a guardar. Vamos a aguantar aproximadamente un capítulo y medio más. Que aunque parece mucho, en realidad es bastante sencillo. Y ese margen que consigamos nos va a ser de mucha utilidad en el futuro. Así que nada, salimos de la casa. Y que no se nos olvide liberar al perro que está aquí a la derecha. Ya que como bien sabréis, luego es bastante útil. Y ahora ya con la llave que conseguimos en la casa del alcalde. Vamos a abrir esta puerta. Que nos abre una vía de acceso a la plaza del pueblo. Que fue donde tuvimos el primer enfrentamiento. Si os acordáis. Aquí a medio camino hay una caseta. En la que encontramos una caja con munición para rifle. Estupendo. Y si seguimos avanzando por el túnel, pues como he dicho antes, llegaremos a una puerta que nos conduce directamente a la plaza del pueblo. Además, de fondo se escuchan unos aullidos que no dan muy buen augurio. Bueno, vamos a seguir avanzando hasta la casa de enfrente. Donde no sé si os acordáis que había una cajonera que estaba cerrada con llave. Y como hemos encontrado antes una llave pequeña, pues la aprovechamos para abrir el cajón. Y conseguir una brújula antigua, que es perfecta para venderse el albonero. Vale, lo siguiente hay que hacerlo súper rápido. Ya que una vez que se rompa la torre, aparecerán unos perros que irán a por nosotros. Pero si corremos por la izquierda del cepo sin tocarlo, por supuesto, y bajamos estas escaleras, no nos alcanzarán. Y ahora hemos pasado este tramo de forma muy limpia. Ahora aquí, a mano izquierda, hay un par de barriles. Y a la derecha tenemos otro par. Genial. Yo con mis problemas de inventario, ya no sé qué hacer con él, la verdad. Me pongo a mirar aquí a ver si puedo crear munición del rifle o algo. Pero nada, todavía no puedo hacer nada. Así que seguimos adelante. Y las siguientes escaleras nos conducen, pues ya prácticamente, hasta las puertas del ayuntamiento. A esta mujer la podemos pasar por detrás, que para cuando se dé cuenta, ya habremos entrado. Metemos la llave y entramos en lo que viene a ser el ayuntamiento. Aquí hay una serpiente que, para variar, no la podemos guardar en el maletín. Así que nos veremos obligados a dejarla. Y es una pena, porque viene muy bien para una petición que nos hará ahora el buhonero. Aunque más adelante la haremos, no hay problema. Y nada, por aquí hay otro tesoro colgado. Que es una lágrima índigo. Y aquí hay munición de escopeta. Que, adivinad, tampoco me cabe. Nada, pasamos de ella. Seguimos para adelante. Y ya está. Salimos. Cogemos todo lo que podamos. Y vamos a aprovechar para comprarle al buhonero un diagrama para poder fabricar granadas cegadoras. Que para este reto en concreto son un instrumento fundamental. Y es que, más adelante, vamos a encontrar zonas muy complicadas. Pero que, gracias al hecho de poder cegar a los enemigos, vamos a poder pasarlas con bastante facilidad. Muy bien, pues seguimos avanzando hasta llegar a este pequeño cementerio que está cerca de la iglesia. Y vamos a matar rápidamente a este ganado. Y ahora, antes de seguir, hay que destruir los símbolos de estas dos lápidas. Ya que son parte de una petición que nos hará ahora el buhonero. Vale, pues continuamos nuestro camino hasta llegar a la verja de arriba del todo. Y ya con eso nos encontramos justamente ante la iglesia. Pero tenemos un problema. Y es que sus puertas están cerradas. Así que habrá que buscar una forma de abrirlas. Y como también está cerrado ese portón de la derecha, pues no nos va a quedar más remedio que entrar en esta habitación. Donde encontramos una trampilla que, por suerte, nos conduce directamente hacia el otro lado del portón. No es necesario abrirlo ahora porque más tarde, cuando volvamos, ya lo habrán hecho. Simplemente ahora nos dirigimos hacia la izquierda. Y esto lo vamos a hacer muy rápido. Muy pero que muy rápido. Avanzamos sin parar pegados a la izquierda hasta la escalera del fondo. Sin preocuparse de quien dispare, ya que generalmente no te dan. Y ahora a la derecha nos lanzarán un cóctel molotov. Pero eso provocará que se separe de enfrente y nos deje un camino para poder bajar rápidamente. Sacamos la escopeta, reventamos a este y después nos ocupamos de estos dos. Uno y dos. Y ahora rápidamente nos metemos por la izquierda. Desactivamos la bomba. Y esperamos un momento a que se acerquen para dispararle. Y con suerte matar a todos. Ya después recogeremos lo que han soltado. Y ya con eso llegamos a la cantera donde nos vamos a encontrar a un montón de cuervos y un par de perros. La táctica más sencilla es lanzar una cegadora. Lo cual acabará con los cuervos y te dará tiempo a que puedas eliminar fácilmente a los perros. Y lo mejor es, pues, como estáis viendo, usar el francotirador. Genial. Y ahora ya así, tranquilamente, te puedes dedicar a recoger todo lo que han soltado. Que generalmente suele haber una granada, algo de munición y muchas pesetas. Ha sido un tramo un poco acelerado, pero como habéis comprobado, súper consistente. Hemos ahorrado mucho tiempo y bastante munición. Que no se nos pase este tesoro. Que nos da un rubí rojo. Bueno, menos es nada, ¿no? Seguimos avanzando. Aquí hay un sagrario que no podemos abrir aún. Y aquí hay un par de barriles. Que tienen, pues, pólvora y pesetas. Y aquí hay una cajita que nos da más pesetas. Estupendo. De acuerdo. Aquí, como siempre, voy a ver si puedo aliviar un poco el maletín. Y esto nos conduce, pues, a esta especie de embarcadero. Que, de alguna forma, va a ser como un punto de conexión con todo lo que nos espera en el lago. Aquí agarramos una pieza hexagonal. Que es una parte de tres. Componente de un puzzle que haremos, pues, prácticamente al final de toda esta zona. Muy bien. Y ahora, pues, tal y como sabréis, hay que conseguir el combustible para poder arrancar la lancha. Y para ello tenemos que dirigirnos hasta la piscifactoría. Que se encuentra por este túnel. Y que es una zona relativamente parecida al valle, pero mucho más sencilla. Como veis, nada más empezar nos caemos y habrá que actuar con mucha rapidez, ya que por aquí se acerca un bruto. Y como son muy duros y, además, tampoco nos interesa alarmar al resto, vamos a eliminarlo por la espalda. Y ahora vamos a ir corriendo hasta la cabaña en la que se encuentra el combustible. Que sí, lo podemos hacer también lento y a sigilo. Pero los enemigos no están muy bien colocados. Y aparte de perder mucho tiempo, tampoco nos aseguraríamos un trayecto limpio. Por lo que, para mí, la táctica más eficiente es la que estáis viendo. Desactivamos el explosivo y aquí nos desviamos un poco para agarrar el segundo emblema hexagonal. Y ahora deberías de salir con la escopeta en mano porque nos va a aparecer una mujer. Y yo, bueno, no lo hice. Y como veis, me pillé un buen puñetazo. Y aquí también, además, habría que esperar a que se acercaran los dos enemigos para explotar el bidón. Que también, como podéis observar, me salió como el culo. Me salió fatal. La verdad es que esta parte la hice muy mal. Porque si lo hubiera hecho bien, ahora, una vez agarrado el combustible, aquí no se nos acumularía tanta gente. ¿Veis? Que ahora tengo que gastar, pues, unos tres o cuatro cartuchos en separarlos. Pero bueno, dentro de lo que cabe, más o menos, salí ileso. Venga, pues, subimos esta escalera y ya nos enfrentamos a la parte final de esta zona. Tenemos que correr para que no nos dé esta ballesta. Saltamos. Y por aquí está el camino que nos conduce directos hasta la salida. Esto se puede abordar o a escopeta, como hice yo, o quizás mejor lanzando alguna granada. Ya que, como veréis ahora al final, no consigo evitar que me den un último golpe. Ahí estamos. La verdad es que, aunque a mí me salió muy regular, os puedo asegurar que la táctica que he seguido para abordar esta zona es muy consistente. Y si lo hacéis con cuidado, no tiene por qué pasaros nada. En fin, sea como fuere, ponemos rumbo hasta la lancha, ya que nos espera un combate cuanto menos peculiar. Aquí aprovecho para curarme. También vamos a romper estos dos barriles. Abrimos estas puertas para conseguir munición de rifle. Y aquí tenemos munición de pistola. Estupendo. Venga, pues vamos a la lancha. Vamos a meter el combustible. Y ya nos preparamos para abordar el combate contra el monstruo del lago. Que es un combate bastante sencillo y monótono en realidad, pero que si no lo haces con suficiente cuidado, es posible que no acabe del todo bien. Bueno, la táctica es la que estáis viendo. Lanzarle a arpones sin parar, siempre calculando más o menos la trayectoria. Y luego, para evitar chocar contra los troncos, pues dirigir la lancha por la parte en la que cruza el monstruo. Cuando va sobre la superficie es fácil de ver y cuando va bajo el agua simplemente habrá que seguir el rastro de olas que va dejando. Por lo demás, cuando salte, pues habrá que dirigir la lancha hacia un lado y si es posible también dispararle en el aire. Y cuando desaparezca, pues habrá que tener paciencia y esperar al momento adecuado en el cual podamos hacerle daño. Mira, por ejemplo, ahora va a desaparecer. Y ya está, pues nos quedamos expectantes. Aquí hace una pasada en la que podemos lanzarle algunos arpones. Y ahora virará hacia nosotros y aquí sí que hay que darle ya que si no nos morderá. Pero bueno, es más o menos fácil acertarle y con uno o dos arpones nos dejará en paz. Y ya está, no tiene mucho más. Simplemente es repetir lo mismo una y otra vez. Así que voy a dejar de hablar hasta que caiga y después seguimos. Y ya está, no tiene mucho más. Y ya está, no tiene mucho más. Y ya está, no tiene mucho más. ¿Dónde vas? 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 Así que entro de nuevo y me voy directamente hacia este pequeño embarcadero en el que nada más que hay que subir las escaleras que están aquí y que nos conducen directamente a esa habitación a la cual llegamos cuando pasamos la cantera y que también tenía al buhonero. Bueno pues le vendemos lo que podamos y con eso de momento únicamente vamos a comprar la expansión de 8x12 del maletín y esto nos va a dar por supuesto un respiro bastante grande a la hora de recoger todo tipo de recursos a partir de ahora. Muy bien pues después de hacer este breve pero necesario parón volvemos a la lancha y nos dirigimos al lugar donde encontraremos la primera cabeza de piedra que además se encuentra justo al lado. Aquí tenemos el llamado altar de la cueva que como dije al principio es el único punto complejo que hay hasta el siguiente guardado. Y para pasarlo hay que hacer justamente lo que estáis viendo. Primero nos venimos al fondo, rompemos estos dos barriles y después vamos a aprovechar la sorpresa para pasar a este rápidamente. El siguiente no nos verá y el otro nos lanzará un coste de molotov que lo dejará un poco desprevenido así que podremos como veis saltarlo sin problemas. Con el siguiente es mejor usar la escopeta y un consejo que os doy es nunca disparar por encima del pecho. Ya que ahora es muy sencillo que aparezcan las plagas y como salga se os complica bastante. Os lo digo por experiencia porque ya veréis que a la vuelta voy a tener un pequeño traspiés y se me va a complicar mucho la cosa. Y todo por no seguir mis propias indicaciones. Pero bueno. Subimos estas escaleras y resolvemos este puzzle que siempre es el mismo, hay que pulsar los tres botones. Y ahora cogemos la cabeza de la postata. Estupendo. Nos damos la vuelta rápidamente y deshacemos el camino. Nos tiramos. Y ahora nos aparecerán varios a nuestro encuentro. Con el primero tengo suerte porque le disparo en la cara y no le pasa nada. Pero con el segundo vais a ver que pasa. Disparo en el pecho, le sale la plaga, me paraliza, el siguiente me da con la antorcha y por poco aquí lo pierdo todo. Así que tened mucho cuidado con estas cosas porque realmente lo que nos interesa es apartarlos, no matarlos. Y para eso bastaría con disparar a las piernas. Pero bueno, sea como fuere, lo hemos pasado y ya lo que nos queda es un auténtico paseo. Nos subimos en la lancha y ahora vamos a poner rumbo hacia ese túnel y ahora nos vamos a parar en un muelle que hay aquí al fondo porque tiene varios objetos interesantes. Para empezar, nada más bajar, apuntamos hacia arriba y veremos un tesoro colgando que está por la zona de la cantera, en la cual pasamos hace ya un buen rato. Aquí hay un par de barriles y ahora si subimos por estos escalones pues vamos a ver un sagrario. Y como tenemos la llave pues la usamos y obtenemos un brazalete espléndido. Estupendo. Y ahora sí, subimos este último escalón y pillamos el tesoro que era una alejandrita. Genial. Venga, pues volvemos a la lancha y seguimos nuestro curso por este túnel que también está plagado de barriles. Que por supuesto si los rompemos pues como estáis viendo nos dan suculentas pesetas. Y ahora vais a ver que el túnel desemboca directamente en el lago. Y allí vamos a hacer básicamente tres cosas. Para empezar, nos dirigimos al centro donde se encuentra ese barco abandonado. Y nada más bajar, vemos que a la izquierda hay un cofre donde encontraremos una alejandrita. A la derecha hay un barril con pólvora. Y si salimos fuera, veremos otro cofre que contiene la Red 9. La Red 9 es una pistola muy buena, es bastante potente. Pero al ser tan poco precisa y tan lenta, yo no la considero una buena arma para esta partida. Así que ahora en cuanto podamos, la venderemos. Y si seguimos por aquí, llegaremos a este pequeño embarcadero. Que es uno de los dos únicos lugares donde podremos encontrar un huevo dorado. Que está justamente aquí. Los huevos dorados se pueden usar de tres formas diferentes. Por un lado te los puedes comer y te curan toda la vida. Por otro lado los puedes vender y consigues una suma bastante cuantiosa. Y un tercer uso que mucha gente no sabe, es que si reúnes dos huevos, podrás lanzárselos a Ramón Salazar en el último enfrentamiento y matarlo de una. Pero como para conseguir el segundo hay que dar mucho rodeo, yo he preferido vender este y ya nos ocuparemos de Ramón de una forma más clásica. Bueno, y mientras tanto hemos llegado al altar de la caverna, que es el lugar donde encontraremos la segunda cabeza. Y para ello solamente hay que hacer este puzle, que igual que pasaba en el anterior, son siempre las mismas combinaciones. Entramos, rompemos la caja, cogemos todo, abrimos este joyero que tiene la tercera pieza hexagonal, y finalmente agarramos la cabeza del blasfemo. Ahora subimos las escaleras y encontramos otro tesoro que podemos romper con el cuchillo y nos da un rubi. Muy bien, salimos por aquí. Que no se nos pase ahora a mano derecha a abrir el mueble, donde encontraremos recursos pequeños. Y al bajar, apuntamos hacia arriba, ya que hay un tesoro extra, que nos va a dar otro rubi. Perfecto. Pues nada, una vez reunidas las dos cabezas, ya únicamente nos quedaría volver a la cueva del mural, que si recordáis, es el lugar en el cual empezamos. Vamos a ver. Muy bien, pues llegados hasta aquí, ponemos rumbo hasta el mural, y allí tendremos que colocar las dos cabezas. No importa el orden. En la mano de la izquierda puse la del blasfemo, y en la mano de la derecha el de la apóstata. Y esto nos libera la insignia de la iglesia, que como dije al principio, es una llave que permitirá entrar en la misma. Y ahora, ya sí que sí, vamos a poner el rumbo al buhonero para poder hacer el siguiente guardado. Pero antes, pasaremos por el embarcadero que estaba junto a la piscifactoría, ya que tenemos los tres emblemas, y hay que utilizarlos, que además el tesoro que nos dan es bastante bueno. Además, está, como veis, aquí al lado. Nos bajamos, y hay que poner los emblemas en la estructura que está allí al fondo. Vale, ponemos el A, el B, y el C. Y en profesional, la combinación es dos giros al de la derecha, otros dos giros al de la izquierda, y un giro al de arriba. Y esto ya completa el símbolo, y nos da el ídolo depravado, que podremos vender ahora al buhonero. Ah, y ya de paso, pues también entramos aquí, y pillamos todo lo que hay, que no es poco. Y ya está. Ahora, si encuentro las escaleras, pues basta con subirlas, y ya dirigirnos al buhonero, y por fin, guardar la partida que se nos ha hecho demasiado larga. Y ahora, tal y como dije antes, lo ideal sería realizar las labores más básicas antes de guardar. Que si organizar un poquito tu inventario, vender lo que puedas, mezclar hierbas, crear recursos, lo más básico. Y una vez hecho el guardado, pues ya te preparas tranquilamente para la siguiente zona. En mi caso, como había sido una partida muy larga, y andaba un poco espeso, simplemente mezclé un par de hierbas, y ya después de guardar, sí que hice más cosas. Muy bien, pues, una vez realizado este guardado, y ya habiendo pensado más o menos cuál será la estrategia a seguir, lo primero que hacemos es crear una granada cegadora. Y luego incrustamos algunas piedras, tanto en la jarra, como en el collar ornamentado. No le podemos meter piedras muy valiosas, ya que de momento no hay más, pero con lo que tenemos es suficiente. Y ahora vamos al buonero, y le vamos a vender todo, incluyendo también el huevo dorado, y la red 9. Y con ese dinero, vamos a mejorar el cuchillo, un par de niveles, también lo reparamos, la pistola, un par de niveles, la escopeta, un nivel, y el rifle, otro par de niveles. Perfecto. Y con esto, ya estamos muy preparados, para que el combate contra el gigante, sea bastante sencillo. Ya lo veréis. Y que tampoco se olvide, abrir el sagrario, que está aquí a la derecha, a la que tenemos la llave, ya que nos va a dar, un candil mariposa, que se puede vender a muy buen precio. Estupendo. Bien, pues antes de activar el combate, vamos a girar hacia la izquierda, y entrar en esta cabaña, donde hay varios objetos, que son bastante útiles. Y ahora lo siguiente, hay que hacerlo muy rápido. Nos pegamos a él, y le disparamos unos 3 o 4 disparos a bocajarro, hasta que saque la plaga. Y una vez que lo haga, nos alejamos, y le lanzamos una cegadora. De esta forma lo aturdiremos, y nos permitirá subir a su espalda, para atacarle con el cuchillo. También, si tienes buena puntería, podrías disparar con el francotirador, pero yo sinceramente, he preferido ir por lo seguro. Y ahora, una vez que bajemos, nos vamos a dirigir, a la cabaña que está a la derecha. Ya que siempre que nos metamos, él se acercará, e intentará arrancar el techo. Momento en el cual, podremos dispararle con la escopeta, a bocajarro por debajo. Así. Le podemos dar entre 2 y 3 disparos, pero como veis, es suficiente, para que el combate pase a la siguiente fase, ya que aparece el perro, y este nos ayudará un poco. Y ahora, pues, básicamente lo mismo. Vamos a ir moviéndonos a su alrededor, le disparamos de vez en cuando, para, aunque sea poco, le hagamos algo de daño, y nos metemos en la siguiente cabaña, para repetir la misma táctica. Sacamos la escopeta, nos ponemos debajo, y le disparamos a la cabeza. Mira, en esta ocasión, ha bastado un disparo, para que saque la plaga. Nada, tomamos distancias, y le disparamos con la pistola, aunque parezca que no, le hace bastante daño. Y, eventualmente pasará esto, el perro le morderá, él intentará, atacarle, y se golpeará contra la pared. En este momento, lo ideal, es sacar el francotirador, apuntarle a la plaga, y dispararle un par de veces. Esto le hace muchísimo daño, y ya está, en las últimas. Ahora, lo que queda es, lo que estáis viendo. Tomar distancias, y no parar de disparar con la pistola. Lo ideal, es darle a la plaga, pero que tampoco pasa nada, si le dais a la cabeza. Como veis, aquí con unos pocos disparos, le he vuelto a hacer caer, y lo mismo de siempre. Subimos, y le damos, buen uso al cuchillo. Y ya está. Si es que lo que queda, es, mero trámite. Simplemente, lo que he dicho antes, tomar distancias, y disparar, ya sea a la plaga, o en su defecto, a la cabeza. Y, si es que, el pobre ya, ni ganas de vivir tiene. Solo le falta decir, mátame ya, y déjame en paz. Pero bueno, unos tiros más, y esto, se acabó. Estupendo, pues, una cosa menos. Como veis, era bastante más sencillo, de lo que aparentaba al principio. Y ahora, lo primero que vamos a hacer, es entrar, al lugar, del cual salió el gigante, ya que, como veis, hay una lágrima índigo. y lo siguiente va a ser, deshacer nuestros pasos, hasta llegar a la iglesia. Y nada, salimos por esta puerta, que si os acordáis, conduce a aquel túnel, en el que tuvimos que disparar, a un explosivo, para dejar atrás, a los que nos perseguían. Bien, pues según parece, no nada más que murió uno. Pero bueno, ahora por suerte, ya no hay nadie, y vamos a poder recorrer, esta zona tranquilamente, recogiendo además, pues, todos los objetos, que dejamos antes, por ir con mucha prisa. Aquí tenemos, un par de barriles, y ahora adelante, tenemos una caseta, en la que podremos, conseguir un poco de pólvora, y además, romper una caja, que contiene una víbora. Mucho cuidado, perfecto. También podríamos subir arriba, que me parece, que hay alguna que otra caja, pero sinceramente, no merece la pena. Vamos a seguir nuestro camino, pero sin bajar la guardia, ya que tenemos aquí, una sorpresa. Es un perro mutado, un colmillos. No hay problema, simplemente sacamos el francotirador, y un disparo, lo despacha, al momento. Muy bien, pues, ya está. Simplemente nos queda, acercarnos a la puerta, poner la insignia, y, activarla, para que esta se abra. Genial. Empujamos las puertas, para entrar, y ahora, a la derecha, podremos encontrar aquí, munición para el subfusil, un par de barriles, con espinela, y pólvora, y al fondo, el dial azul, que nos va a servir, para realizar un puzzle ahora. Pero antes, si miramos en los asientos de la izquierda, encontraremos, dardos metálicos, y aquí a la derecha, una llave pequeña. Genial. Venga, pues, vamos a bajar esta palanca, y esto, abre el terminal, donde podemos colocar, el dial azul, que conseguimos antes. Venga, pues, lo ponemos, y ahora, simplemente, hay que alinear los colores, de forma, que se rellene completamente, todo el hueco blanco, que rodea al símbolo del culto. Hemos puesto, el azul y el verde, y ahora queda el rojo. Perfecto, es muy sencillo. Y esto nos abre, una vía de acceso, a la planta de arriba. Así que, nos dirigimos hacia allí, que no se nos pase, pillar esta hierba. Subimos por las escaleras, y ahora, en teoría, tendríamos que encontrar, a Ashley. Aquí hay un par de barriles, y, aunque parezca mentira, empiezo a tener, otra vez, problemas de inventario. ¿Será posible? Nada, intento mezclar aquí, varias hierbas, y mira, al final, más o menos, queda hueco suficiente. Tampoco está de más, crear munición de escopeta, y sobre todo, granadas cegadoras, que para esta partida, es fundamental. Maravilloso, pues, una vez hecho esto, únicamente resta, entrar aquí, y se acabó el capítulo. Muy bien, pues, como lo que hemos hecho hasta ahora, no es demasiado, y lo siguiente, es bastante sencillo, vamos a aguantar un poco más, sin guardar, y lo haremos justamente antes, de la sede o la cabaña. Y atención, porque para que esto, se realice de la forma más segura, tendremos que cambiar, un poco, nuestro modus operandi. Y es que, de aquí hasta ese punto, vamos a apostar, mucho más por el sigilo, y menos por la velocidad, ya que, como he dicho en más de una ocasión, merece muchísimo la pena, el perder 5 o 6 minutos, a que por un descuido tonto, echemos por la borda, pues, todo el intento. Así que os pido, que durante los siguientes minutos, respiréis profundamente, y mantengáis la calma y el sosiego, porque veréis que al final, merecerá la pena. Y bueno, después de la chapa que os he pegado, volvemos con Leon y con Ashley, que ya están haciendo sus pesquisas, para escapar de la iglesia. Fijaos, que una vez tomamos el control de ellos, lo primero que hice, fue recular, y entrar en la sala, en la que estaba Ashley, ya que había un diamante amarillo, y ahora ella nos ha ayudado, a bajar esta escalera, y aquí podemos encontrar, pues, minas adhesivas, pólvora, y pesetas. Y nuestro objetivo es, lanzarnos por la ventana, y que no se nos olvide, aquí la granada cegadora, que siempre es un recurso muy valioso. Y una vez abajo, nos damos la vuelta, y avanzamos hacia el fondo, porque aquí podemos encontrar, recursos grandes, y un cofre, con una horquilla elegante. Estupendo. Nos dirigimos hacia esta puerta, vamos a levantar, este mueble, que cuesta un poquito, que cuesta un poquito, y antes de continuar, vamos a entrar en esta habitación, ya que hay un cajón, que podemos abrir con la llave pequeña, obteniendo un diamante amarillo. Estupendo. Y ahora viene lo bueno. Con total calma y sigilo, vamos a acabar con esta mujer. Y recalco lo del sigilo, porque como hagáis el más mínimo ruido, es probable que os escuchen los que están en la iglesia, y os digo que no nos conviene. Después nos esconderemos tras esta piedra, y esperaremos a que pasen los dos ganados, que están acercándose. Aquí hay que tener muchísima paciencia, que ha entrado el primero, ahora viene el segundo, y en cuanto este suba las escaleras, vamos a salir pitando hacia el cementerio. Venga, ahora. Y si ahora nos pegamos a la izquierda, podremos alcanzar a ese ganado, y también matarlo, sin que se dé cuenta. Genial. Y ahora seguramente nos escucharán, pero bueno, ya estamos cerca de la puerta, y podremos escapar fácilmente. Mucho cuidado, porque al final hay uno que lanza cócteles molotov, pero si le cruzamos por la derecha, pues como veis, conseguimos pasar totalmente en Demnes. Estupendo. Primera zona hecha, vamos a por la segunda. Aunque antes, vamos a hacer un pequeño break, y aquí romperemos estos dos barriles, y luego iremos al buhonero para arreglar el cuchillo de combate, ya que fue el que se ha ido más perjudicado cuando peleamos contra el gigante. Aún así, yo me voy a equipar el de cocina, y reservamos el de combate para momentos más especiales. Aquí en la mesa encontramos un spray, y como viene siendo habitual, lo vamos a almacenar, que ya tenemos unos cuantos, por si hicieran falta. Ahora vamos a romper este barril del fondo, y ya podemos entrar directamente en la segunda zona. Nos dirigimos hacia la derecha, rompemos el barril, y nos lanzamos al pozo. Y ahora mucho cuidado, hay que ir con sigilo, y acabar con este enemigo por la espalda. Con mucha tranquilidad, paciencia, y listo. Muy bien. Y ahora, sin dejar atrás a Ashley, hay que llegar hasta el final, y subir las escaleras. Y una vez arriba, correr sin pensar hasta el final. Hasta donde se ve la mujer con la antorcha. Si la mujer está en esa posición, la podemos matar tal cual. Pero si por el contrario, viene hacia nosotros, hay que esperar que llegue, y que se dé la vuelta, para acabar con ella. No la matéis antes, porque podría alertar al resto, y ahí se complicaría todo muchísimo. Muy bien. Saltamos, nos agachamos, y nos acercamos hasta este punto. Y ahora, os voy a pedir el mayor ejercicio de paciencia, hasta el momento. Porque tenemos que aguantar en esta posición, hasta que ese aldeano del fondo, se dé la vuelta, y le podamos atacar por la espalda. Sé que se pierde mucho tiempo, pero os aseguro que es totalmente necesario. Porque en la parte de la derecha, por el centro de la plaza, aparte de todos los ganados, también hay un bruto. Y como nos vea el bruto, se acabó. Pero bueno, ya ha llegado al final, y ahora pues tranquilamente, nos acercamos. Podemos correr un poquito, si quisiéramos. Y lo matamos. Genial. Y ya está. Ya lo que queda de aquí, al final de la zona, es muy, pero que muy sencillo. Vamos a subir por estas escaleras, y ahora bajamos, por la rampa. Estad siempre atentos, de que nos sigue, Ashley. Y aquí hay dos ganados, a los que tenemos que apartar, con la escopeta. Pero por favor, no le deis ni a la cabeza, ni al pecho, darle a los pies, ya que estos en concreto, son muy propensos, a sacar la plaga, y como le den a Ashley, podemos tener problemas. Pero bueno, ya abrimos la puerta, y por fin entramos, en la última zona, que por suerte, es más fácil, que la anterior. Aquí podemos romper, este barril, y ahora vamos a esperar, que el ganado, que está cerca del granero, se nos aproxime, y después se dé la vuelta. Algunas veces tarda más, otras tarda menos, pero siempre hace el mismo camino. Lo importante, es que nos quedemos, en esta posición, ya que aquí no nos ve, y ahora cuando se dé la vuelta, pues podremos acercarnos, en sigilo, y cuando estemos, suficientemente cerca, clavarle el cuchillo. Estupendo. Ahora cuidado, porque a la derecha, hay otro que no nos ve, y con el cual, también podríamos usar sigilo, pero yo opté, por disparar con el flacoterador. Y cuidado, porque generalmente, saca una plaga, y tendremos que disparar, una tercera, o una cuarta vez, pero en esta ocasión, no lo hizo, y puede pasar limpio. Y ahora, en cuanto veáis al bruto, lanzad una cegadora. Pero hacedlo rápido, porque yo tardé mucho, y mirad que me pasó. Que me dañó, y por poco, pierdo todo. Pero bueno, si lo hacéis bien, podréis entrar a esta sala, donde no os seguirán, y aquí ya, pues con total tranquilidad, podemos acudir al buhonero, y hacer todas las gestiones, que consideremos oportunas. como para empezar, curarnos, y luego, pues también, vender todo lo que tengamos, y podamos. Como la llave insignia, la horquilla elegante, la lágrima índigo, la víbora, que era para una petición, e incluso la munición de su fusil, que no lo vamos a usar. Y ahora, una vez guardemos, pues ya veremos, en qué invertir, este dinero. Y realmente, la inversión va a ser mínima, ya que aumentando, un único nivel, la recarga, y la capacidad del rifle, vamos a poder, afrontar, lo que nos viene ahora, con bastante facilidad. Ya lo veréis. Pero antes, cuidado, porque aquí sigue el bruto, y si no nos echamos, hacia la izquierda, es probable que nos golpee. No hay que preocuparse, por Ashley, porque aunque se quedara atrás, una vez pasamos el puente, estaría a salvo. Y ahora, ahora empieza lo bueno. Aquí primero, pillamos estas tablas, y las ponemos, en esta ventana. Estupendo. Y ahora giramos, por detrás de la mesa, agarramos todo lo que podamos, y después, vamos a disparar, al fondo a la derecha. Esto hará que explote un barril, y de momento, los que estaban en esa zona, no entrarán por la ventana. Y ahora, de inmediato, nos equipamos el rifle, y dispararemos a todos, los que entren por esta ventana. Genial. Este asedio, se divide en tres fases, siendo la primera, la que estáis viendo, que consiste, en defender las ventanas de abajo, eliminando a todos los enemigos, hasta que nos suelten tablones, de forma que podamos bloquearlas. En algún momento, puede que se nos cole alguno, y tendremos que matarlo, de forma diferente, pero si nos adelantamos, vais a ver, que resulta tan fácil, como lo que estáis viendo. Vamos a seguir disparando, a los que se acercan, y ahora, en un momento, en cuanto matemos a esta mujer, vais a ver, que nos suelta un tablón, y ya podremos, bloquear esta ventana. Genial. Y ahora, solo tenemos que preocuparnos, por una ventana. Así que nada, empuñamos de nuevo el rifle, y vamos a ir eliminándolos, hasta que alguno suelte, eventualmente, un tablón. Como veis, es una táctica, bastante consistente, muy segura, y que nos va, a facilitar en extremo, todo lo que viene ahora. Muy bien. Bueno, ahora las plagas, han empujado a este hombre dentro, y mira que casualidad, que precisamente él, tiene el tercer tablón. Así que nada, apartamos un poco los enemigos, colocamos el tablón, y ya con esto, hemos terminado la primera fase. La segunda fase, se traslada a la parte de arriba, y básicamente, va a consistir en lo mismo. Salvo que en esta ocasión, va a resultar mucho más sencillo, ya que únicamente, hay dos puntos de acceso, y la única forma, que tienen los aldeanos, de llegar a ellos, es levantando escaleras. Y aunque esta vez, no podremos poner tablones, para bloquear esos accesos, sí que podremos derribar las escaleras. Así que nos vamos a dedicar, únicamente a eso. Habrá algunas veces, que se nos cuelga alguno, pero bueno, en esta ocasión, van a ser muy pocos, y serán fáciles de eliminar. Por lo demás, es lo que estáis viendo, simplemente ir de un lado para otro, veis, aquí se me ha colado uno, me lo cargo, y derribo la escalera. Y ahora para la siguiente. Aquí también se me ha colado uno, pero vamos, ningún problema. Derribamos esta escalera, y vuelta a empezar. Tendremos que hacer esto, aproximadamente, durante un minuto, que es más o menos, el tiempo que dura esta fase, y tras el cual, empezará la tercera y última. Que esa sí es más complicada, esa sí que tiene algún elemento, que te puede hacer perder fácilmente el intento. Pero bueno, con esta táctica que estamos siguiendo, como veis, aunque es muy monótona y pesada, al menos evitas gastar munición, que te dañen, y sobre todo, pues el tedio y los nervios, de tener que enfrentarte a tantos enemigos a la vez. Los que lo hayáis pasado de forma normal, sabréis que esta parte, es muy, pero que muy delicada. Y ya casi hemos terminado, vamos a derribar esta escalera, y ya por última vez, la que hay aquí, y ahora sí que sí, vamos a pasar de inmediato a la última fase. Como podéis observar, acaba de aparecer en la planta de abajo un bruto, que además, ha roto uno de los tablones, y ha permitido que entren un montón de aldeanos. Pues bien, está claro que lo que tenemos que hacer, es acabar con el bruto. También podemos pasar, y correr de un lado para otro, para que no nos den, pero... Eso sería un poco contraproducente, porque aparte de que la fase se haría muy larga, también tendríamos que estar, a cada momento, esquivando a tanto a los enemigos, como al bruto. Y fijaos, que en un descuido, por poco me quitan toda la vida. Así que, lo ideal es, ya que hemos ahorrado tanta munición en la segunda fase, pues soltarla toda contra el bruto. Y tal y como veis, tampoco es muy complicado. Ahora simplemente nos ponemos a distancia, y con una granada, y un par de escopetazos, se va a caer definitivamente. Y ya estaría. Ahora simplemente tenemos que esperar a que aparezca Ashley, que suele tardar unos segundos, y ya con eso, pues damos por finalizada, la parte del asedio a la cabaña. Que generalmente se suele tomar como uno de los puntos más complicados del juego, pero que siguiendo una táctica como la que hemos seguido nosotros, veis que se pasa de forma extremadamente sencilla. Y ya estaría. Vamos a seguir este camino que nos conduce directamente hasta el Buonero, lugar donde realizaremos el siguiente guardado. Y en esta ocasión, y de forma extraordinaria, os lo voy a dejar a vuestra elección. ¿Por qué? Pues porque, bueno, indudablemente venimos de una zona bastante complicada, y en este momento yo no tenía claro cómo afrontar las zonas siguientes de una forma segura. Sin embargo, después de varios intentos, vais a ver que di con una táctica bastante eficaz, que lo facilita en extremo. Por lo que, si tuviera que repetir esta vuelta, seguramente no guardaría ahora. Lo haría justamente antes del enfrentamiento contra Víctor Esméndez. Pero bueno, tampoco pasa nada. Llevamos guardados de sobra, y oye, que un poco de seguridad tampoco viene mal, que no hay que ser tan pro. Así que nada, vamos a hacer el cuarto guardado, y os explico cuál fue mi táctica. Para empezar, vamos al maletín, y crearemos un par de cegadoras, que como siempre digo, nunca están de más. Luego mezclaremos la lluvia roja con la verde, y ahora vamos a incrustar tres gemas rojas en el candil mariposa. Todo esto con el fin de ir ahora al buonero, vender este candil, y aprovechar todo este dinero para comprar la pistola de dardos, el diagrama de minas adhesivas, y mejorar tanto la potencia como la recarga de la pistola de dardos en un nivel. Estupendo. Y ahora, para terminar, vamos a crear cuatro minas adhesivas, y nos equiparemos la pistola de dardos, pues en la posición que más nos guste. En mi caso, en la parte de abajo. Y ya está. Esto que hemos hecho ahora, vais a ver que nos va a hacer pasar a las hermanas Bella, de una forma ridículamente fácil. Ya veréis. Pero antes, hay que pasar a esta zona, que empieza por eliminar a esta mujer por la espalda. Y ahora, hay que esperar a que este hombre se coloque en buena posición, y también lo eliminamos. Bien. Y ahora rápidamente, hay que subir las escaleras, y dirigirnos al fondo a la izquierda. Todo esto sin pararse, que aquí el tiempo es súper importante. Sacamos el rifle, y eliminamos a los dos vigías que están al fondo. Aquí hay uno. Y allí otro. Bien. Y de inmediato, apuntamos abajo, porque viene una mujer y un hombre. Matamos a la mujer. Y ahora aparecerá el hombre. Tarda un poquito, generalmente. Pero ya está. Un disparo. Y listo. Y ya con esto, tenemos la zona totalmente asegurada. En el caso de haber fallado algún disparo, o que uno de esos enemigos nos hubiera visto, seguramente darían la alarma, y se pondría todo muy complicado. Ya que no solamente aparecerían más enemigos, sino también un bruto. Y esto nos obligaría, pues, a una de dos. O a tirar para adelante, y que sea lo que Dios quiera. O recular hasta la puerta y matarlos de poco a poco. Pero bueno, sea como fuere, lo hemos hecho muy bien. Y eso ya nos deja toda la zona tranquila, para que podamos explorarla, y recoger todos los objetos, que como estáis viendo, no son pocos. Cuidado con los cepos, que si no sois precavidos, acabaréis pisándolos. Aunque tampoco pasa nada, no hacen daño, pero bueno, te dejan un poco en ridículo. Y ya está. Vamos a coger estas últimas pesetas, y ya podemos avanzar, hasta la siguiente zona. Al comienzo de esta zona, vamos a encontrar un cobertizo, con un ganado, al cual siempre le sale la plaga. Así que antes de entrar al mismo, tendremos que acabar completamente con él. Algunas veces le podremos tumbar, para después poder clavarle un cuchillo, pero en la mayoría de ocasiones, sucederá lo que ahora, que afluirá la plaga, y tendremos que dispararle, hasta destruirla. Y ya está. Una vez hecho esto, podemos entrar, tenemos aquí un cofre, con un cáliz de la expiación, y luego un par de barriles, tanto aquí, como afuera. Genial. Pues hecho esto, vamos a seguir avanzando, porque ahora sí que vamos a entrar, en una parte, un poquito más complicada. Seguimos rectos, por esta empalizada, hasta el fondo, que aquí ahora a la derecha, vais a poder ver munición para su fusil, y en ese cobertizo, encontraremos también munición para la pistola. Además, como podéis escuchar, se encuentra muy cerca, tanto una mujer, como un hombre. A la mujer, la podemos eliminar sin problemas, usando sigilo. Y el hombre, bueno, el hombre depende de cómo se coloque. La mayoría de las ocasiones, te va a escuchar, y tendremos que dispararle. Pero en esta ocasión, tuve suerte, y como veis, cruzó, y le pudimos pillar sin problemas, por la espalda. Estupendo. Y ahora, que no se nos pase, pillar unos cartuchos, de escopeta, que hay aquí a la derecha, a mí casi se me pasan. Y lo siguiente, va a ser, seguir como un recorrido, para poder recoger, todos los objetos que hay, antes de ya entrar, en el combate en sí. Muy bien, aquí hemos pillado, hierba amarilla, podemos romper, un par de cajas, y ahora nos dirigimos, hacia esa habitación, donde aparte, de agarrar una hierba verde, también le pediremos a Ashley, que se meta en la taquilla, ya que así, pues luego no nos molestará, durante el combate. Aquí tenemos también un sagrario, que podemos abrir con la llave, y nos da una horquilla elegante. Espectacular. Y nada, volvemos de nuevo a la habitación, en el pollete, podremos encontrar munición para el rifle, un par de barriles, y ya podemos dejarnos caer por aquí. Bien, aquí hay un par de cajas, que no se nos pase romper este candado, para abrir este acceso, y ya sí que sí, entramos en la planta de abajo, pillamos el spray, y ahora es cuando vamos a darle uso, a la pistola de dardos, y lo haremos de la forma que estáis viendo. Vamos a disparar, siete minas adhesivas, en este cajón. ¿Y por qué siete? Pues, porque con los dos niveles de potencia, que tenemos ahora, es lo mínimo que hace falta, para poder vencer de un golpe, a las hermanas Bella. Además, es importante reseñar, que si no hubiéramos mejorado también la recarga, no podríamos hacerlo, ya que nos estallarían antes de tiempo. Y ya estaría. Como podéis comprobar, haciendo esto, el combate se acaba en un segundo, y ya solamente nos quedará ocuparnos, del resto de enemigos, lo cual, pues, va a ser mucho más sencillo, si no están ellas de por medio. Aquí la mejor táctica que he encontrado, es la que estáis viendo. Apartar a los enemigos, hasta llegar a estas escaleras, y ahora poner rumbo hacia el puente, ya que es un lugar perfecto, para acabar con ellos, porque únicamente te aparecerán por delante. Así que nada, nos colocamos aquí, y a dispararles, hasta que dejen de salir. Es un combate un poco tedioso, como estáis viendo, y a mí de hecho, me salió entre mal y regular. Pero bueno, mejor que lo veáis vosotros. Voy a callarme hasta que termine, y ahora seguimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues una vez derribado el último, ya se nos acerca Ashley, y podemos dirigirnos hasta la puerta. Podría haberme tirado nada más salir, y llegar antes, pero preferí darme una vuelta, por si encontraba alguna cosilla más, aunque como veis, no había nada. Así que ya, simplemente nos queda, ir hacia la puerta, que está aquí, a mano izquierda. colocamos la manivela, y la giramos. ¿Estás hurto? No, estoy bien, creo que. Lo hiciste bien atrás, parece que esto no es tu primera vez, crepes. No puedo decir si eso se supone que sea un complemento. No puedo decir si eso se supone que sea un complemento. No puedo decir si eso se supone que sea un complemento. No puedo decir que sea un complemento. Tanto munición para pistola como escopeta. Que no se nos pase la pólvora, y ahora lo que viene, hay que hacerlo extremadamente rápido y eficiente. Una vez que pase la cinemática, nos damos la vuelta, y corremos con escopeta en mano, para primero acabar con este enemigo, y luego sin pensar, disparar tanto a esta, como a esta. Seguimos avanzando, y ahora cuando se agrupen cerca del barril, disparamos, y acabamos con ellos. Si se nos ha pasado alguno, pues escopetazo. Seguimos para arriba, y mucho cuidado con estos, que son muy puñeteros, sobre todo los de la horqueta, que no sé cómo no me dio ni a mí ni a Ashley. Pero bueno, llegado a este punto, giramos hacia la izquierda, y ya por fin lo habremos pasado. Parece un tramo fácil, pero ojo, que como te despistes lo más mínimo, al final o se asusta a Ashley, o la acaban golpeando, y como la pilla a Vítores, se acabó. Por suerte lo hemos pasado, y ya únicamente nos queda un último escollo, antes de llegar al castillo. Pero bueno, para facilitar las cosas, vamos a realizar un guardado previo, porque, bueno, aunque este combate no es extremadamente difícil, yo no las tenía todas conmigo, y quería prepararme bien. Así que vendí todo lo que podía, incluyendo la escopeta, ya que, como vais a ver, lo siguiente que hice fue comprar la antidisturbios, que es bastante más potente. Incluso aprovecho, y también la mejoro subiéndole un nivel más de potencia, hasta 8 puntos, que es bastante. Y aún así, después de varios intentos, me di cuenta que me quedaba algo corto, y una vez guardado, vais a comprobar que le subo un nivel más, para ir ya perfecto. Muy bien, pues nos dirigimos a la máquina, y realizamos el quinto guardado. Estupendo. Y ahora, para conseguir el nivel que comentábamos antes, voy a tener que vender el rifle, ya que si no, no me alcanza el dinero. Pero da igual, porque no lo voy a utilizar en el combate, y una vez que lleguemos al castillo, me iba a comprar otro. Así que me viene perfecto. Vale, pues una vez en el matadero, lo primero que haremos será romper las cajas, ya que así luego será más sencillo pillar los objetos. Hecho esto, iniciamos el combate. Lo primero será lanzar una cegadora, lo cual lo atontará, y nos permitirá disparar unos 5 cartuchos. Intentaos que sea por la parte de arriba, cerca del ojo, y una vez que baje, vaciáis el cargador, y le claváis el cuchillo. Y esto ya lo dejará muy dañado. Ahora aprovechamos, y hacemos este recorrido, para pillar todos los objetos. Si lo hacemos así, no nos dará. Ahora subimos las escaleras, y vamos a recorrer rápidamente, la parte de arriba, recogiendo todos los objetos. No os preocupéis, que nos da. Perfecto. Y ya una vez hecho esto, lo que nos queda es acabar con él. Y para ello, pues hay que hacer lo que estáis viendo, dispararle en el ojo de la espalda. Que generalmente, con 3 o 4 cartuchos, caería. Lo que pasa es que a mí, para variar, me salió un poco mal. Y mira, pues esta me la tragué. Yo creo que de forma un poco injusta, ya que para mí que no me dio. Pero no hay mucho más. Al final, lo que hay que hacer es, esquivar el tentáculo, y aprovechar ese momento, en el que queda el ojo expuesto. Mira, por ejemplo, aquí le di de refilón, pero ya la siguiente fue la definitiva. Genial. Venga, y para la siguiente fase, lo primero es subir arriba. Y una vez allí, nos tenemos que dedicar a dispararle continuamente con la pistola, a la vez que esquivamos sus múltiples ataques. El más común es el que estáis viendo, en el que agarra dos vigas, y nos lanza una detrás de la otra. En ese caso, únicamente hay que esperar a que la lance, y moverse hacia un lado. Otro ataque que hará, será que cogerá ambas vigas a la vez, y nos las lanzará juntas. En ese caso, nos quedamos quietos, y vais a ver que no nos hace nada. Y luego, en algún momento, dirá unas palabras, y agarrará un par de barriles. Un momento en el que, evidentemente, habrá que dispararles. Y fuera de eso, pues, hay veces en las que, ya se cansa de lanzarnos cosas, y se acerca hacia nosotros, por lo que hay que predecir el movimiento, e ir hacia el lado contrario. En este caso, apuré mucho los disparos, y no me dio tiempo a moverme, pero bueno, esa es la táctica, que hay que seguir. De hecho, vais a ver que ahora, vuelve a hacer ese mismo ataque, y consigo evadirlo sin problemas. ¿Ves? Echa para atrás, y ahora va a venir corriendo. Ahí va. Pues me tiro hacia el lado contrario, y esquivo. Y además, cuando esté cerca, podéis aprovechar, y usar la escopeta, para hacerle mucho más daño. Y básicamente es eso, no tiene mucho más. Es un combate bastante largo, en el que tendréis que estar muy atentos, pero que si lo tomáis con paciencia, al final sale. Venga, pues, dicho esto, me voy a callar hasta que termine, y ahora seguimos. ver esa escopeta. Llevar la escopeta. ¡Nimble, son de la escopeta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues ya que ha caído, que no se nos pase pillar el ojo, salimos por la ventana y ya de aquí directos hasta el castillo. Ahora cuando subamos esta cuesta, fijaros que arriba en un árbol aparece otro tesoro, le disparamos. Estupendo. Y ya está. Una vez que pasemos este puente, habremos completado el capítulo 6 y estaremos mucho más cerca de conseguir nuestro objetivo. Muy bien, pues llegamos al capítulo 7 y de momento no voy a grabar, ya que todo lo que queda hasta prácticamente la parte del salón de agua lo tengo bastante controlado y vais a ver que es muy sencillo. Así que de momento recogemos esta brújula antigua y ahora nos dirigimos al buhonero porque vamos a realizar una renovación sustancial de nuestro armamento. Para empezar, le vendemos la brújula antigua, el ojo falso, la SG-09 y también la munición del subfusil. Y lo que vamos a hacer es comprar la pistola Blacktail y también el rifle Stingray. La pistola, bueno, es a gustos. Yo la compré porque aparte de que me gusta mucho, también ocupa dos huecos menos y bueno, realmente es más potente. Aunque en esta partida la potencia de las pistolas tampoco es muy relevante. Y el Stingray lo compré básicamente por su cadencia, ya que aunque es menos potente que el rifle de cerrojo, para lo que nos viene ahora va a ser muy útil el hecho de poder apuntar y disparar rápido. Y bueno, mientras decía esto, nos acercamos a la capilla donde lo primero que podemos hacer es eliminar a estos fanáticos que pasan, ya que mueren de un tiro y luego podremos recoger los objetos que han soltado. Estupendo. Y ahora mucho cuidado porque nos vamos a encontrar con la segunda fase de las plagas, a la que se le denomina Plaga Mandíbula, surge de la cabeza y la única forma de eliminarla es o con una cegadora o con un disparo certero en la boca. Y aquí como podéis observar, fallé el primer disparo y quien lo pagó fue Ashley. Pero bueno, acerté el segundo y ya pudimos pasar sin problemas. Muy bien, cogemos el cuchillo de bota, rompemos estos dos jarrones y ahora podremos recoger lo que soltaron los fanáticos que matamos, que básicamente son pesetas. Y ya está, vamos a romper un par de barriles más y nos dirigimos raudos hacia la puerta del castillo. Este es un lugar a primera vista atemorizante, pero que si conocéis muy bien la ruta y cómo actuar, vais a ver que es muy pero que muy fácil. Lo primero es esconderse tras esta esquina para que no nos den los que están arriba, que llevan ballestas. Y después vamos a acabar con esta fanática, que con 3 o 4 tiros cae sin problemas. Y ahora vamos a ir rápidamente hasta las escaleras del fondo a la derecha, pero sin pararnos, ya que como bien sabéis, arriba nos están disparando y si no tenemos cuidado nos podríamos tragar algún virote ardiendo. Muy bien. Y ahora como es bastante fácil y además nos pilla de camino, vamos a intentar destruir todos los medallones azules que hay por la zona. Aquí abajo está el primero, que me costó un poco localizar. Perfecto. Y ahora por estas rejas podemos ver el segundo, que también me cuesta un poquito, pero bueno. Vale, y ahora antes de seguir rompemos el contrapeso para que suba el cañón, ya que esto nos agilizará mucho lo que viene ahora. Y lo que viene es en menos complicado de lo que pueda aparentar en un principio. Ahora nada más salir nos van a empezar a disparar las catapultas y además se nos acerca allí al fondo una fanática. A esta la podemos derribar usando la pistola, como hicimos antes, aunque hay veces que la propia catapulta le da y eso pues hará que se agilice mucho más este proceso. Y una vez que la matemos, lo que hay que hacer es disparar al barril rojo que está a la izquierda de la catapulta. Y de este modo pues aseguramos toda esta primera zona. Que no se nos pase el tesoro que está aquí arriba. Muy bien. Y ahora al cruzar la esquina habrá que acabar con otro fanático. Que como siempre pues a distancia con la pistola y como veis cae al momento. Y no bajéis la guardia porque a la derecha aparecerá otro pero este se querrá llevar a Ashley. Así que lo más sensato es esperar a que la coja y matarle por la espalda. Ahí estamos. Luego arriba hay dos más que generalmente mueren con las explosiones. Pero que bueno, en mi caso aguantaron y me complicaron un poquito la existencia. Vais a ver que viene por aquí el de la izquierda corriendo y luego a la derecha aparece otro que va directo a por Ashley. Que si hubiera sido un poco más espabilado habría esperado a que se la llevara y le podría haber hecho la misma técnica que la anterior. Pero fui muy impetuoso y al final la cosa no salió del todo bien. Por suerte cuando reculé ellos pues sabéis que están programados para volver a su zona de inicio y me dejaron un poquito en paz. Uno creo que murió porque no volví a verle y el otro ahora cuando cruce hacia la derecha vais a ver que pasó a mi encuentro. Aunque bueno, me lo quité de en medio con unos disparos, una patada y por qué no decirlo con una pequeña ayuda de la catapulta. Y ya está, una vez hecho eso solo me quedaba eliminar la catapulta de la izquierda que se hace destruyendo ese barril. Y ahora mucho cuidado porque el siguiente fanático casi siempre saca una plaga mandíbula. Así que una vez que lo derribemos hay que procurar equiparse la escopeta o incluso una granada cegadora y acabar con él. Por suerte en mi caso con un par de disparos cayó fácilmente. Y ya está, una vez hecho esto ya lo que queda es bastante sencillo. Vamos a dirigirnos hacia el cañón. Damos buena cuenta de este fanático que ya no es mucha molestia. Y ahora antes de seguir rompemos el medallón de la derecha. Pillamos también los recursos grandes. Y finalmente agarramos el cañón y a divertirse. Mira, podemos romper ese medallón. También podemos eliminar a todos los enemigos que se acercan. Incluso nos echa una mano la catapulta. Aunque como la recarga es tan rápida tampoco es que haga mucha falta. Mira, aquí hago doblete. Solo me faltaría uno por lo que ya aprovecho y elimino la catapulta de la izquierda y también la de la derecha. Espectacular. Matamos a este último. Y ya bastaría con destruir la puerta de entrada para finalmente completar esta zona. Pero antes de continuar vamos a darle un último uso porque se me pasó aquí destruir un medallón. Y oye, si podemos ahorrar munición de francotirador mejor que mejor. Y antes de irnos vamos a dar una vuelta por la zona ya que hay varias cosas que no hemos cogido antes. Empezando por este barril que contiene pesetas. Luego subimos estas escaleras. Y al fondo vais a ver que hay una caja con munición para el rifle. Muy bien. Otro barril con pesetas. Y aquí a la izquierda tenemos tres barriles con mucho dinero. El último medallón, por supuesto. Y aquí hay un tesoro que no es nada más ni menos que un brazalete elegante. Que tampoco se nos pase recoger lo que soltaron los fanáticos que eliminamos con el cañón. Que están aquí en el puente. Y al fondo encontramos el último barril. Mira, pues ha sido un recorrido muy provechoso. Vamos a seguir avanzando y recogiendo objetos hasta la sala de audiencias y ahora os comento. Vale, ahora en cuanto termine de hablar Salazar, nos aparecerá una comitiva y tenemos que lanzar rápidamente una granada. Darnos la vuelta, equiparnos la escopeta y acabar con este. Muy bien. Y ahora rápidamente irnos al fondo y eliminarlos uno a uno. A distancia pistola y luego conforme se acerquen a escopeta. También puede lanzarse otra granada, sobre todo si están muy juntos. Pero en mi caso lo hice y creo que no me ayudó mucho. Simplemente es tener cuidado, que no se te acerquen demasiado y como veis al final sale. Muy bien, pues ya para guardar únicamente nos faltaría pasar un último escollo. Que además lo vamos a superar de forma muy sencilla, ya veréis. Mientras tanto avanzamos por el salón de audiencias. Y lo siguiente que vamos a hacer es aupar a Ashley para que nos abra la puerta que nos conduce a las mazmorras. Y mientras tanto, pues para aprovechar el tiempo, lo que podemos hacer es dar una vuelta por toda la sala y recoger los objetos que nos faltaban. Bueno, ella nos avisa que ya se abrió, pero ya que estamos, vamos a romper este jarrón. Y ya sí que sí, nos dirigimos directos hacia la puerta. Y aquí hay varias cosas que hacer. Para empezar, hay un par de jarroncitos aquí que se pueden romper y conseguimos más pesetas. Y ahora hay que ir al fondo, ya que como veis se encuentra un baúl con un tesoro. Mira, una botella de perfume. Perfecto. Nos damos la vuelta y ahí tenemos otro pequeño jarrón que también contiene pesetas. Ya entramos por la grieta. Y que no se nos pase mirar por la izquierda, ya que colgando hay un tesoro. Y tras este biombo hay un mueble que contiene munición para escopeta. Seguimos por este pasillo. Cada vez está la cosa más tenebrosa. Y aquí vais a ver que hay hierba roja. Munición de la pistola. Y si seguimos avanzando, encontraremos un cadáver con la llave de la mazmorra. Además, si os fijáis, acabo de cargar la última mina adhesiva en la pistola de Dardos. ¿Por qué? Pues porque gracias a ella vamos a pasar de forma muy fácil al derrador. Vale, lo primero que tenemos que hacer es ir de forma sigilosa hasta la puerta. Una vez que lleguemos, nos incorporamos y lanzamos la mina en el suelo. Ahora sin pensar, nos damos la vuelta y corremos sin parar hasta la puerta de salida. El garrador hará estallar la mina y eso nos dará el tiempo justo para poder accionar la manivela. Abrir la puerta y escapar por las escaleras. Por supuesto, esto hay que hacerlo en el menor tiempo posible, ya que en cuanto se reincorpore de la explosión, vais a escuchar que viene corriendo y como hayamos perdido uno o dos segundos, seguramente nos pillará. Y ya está. Con esta técnica no solamente ha sido muy fácil, sino que además hemos ahorrado mucha munición y sobre todo tiempo. Y ya lo que queda es puro trámite. Salimos de la mazmorra usando la llave. Subimos las escaleras. Ahora aquí habrá una sala en la que podemos investigar un poquito, ya que hay algunos objetos interesantes. Aquí, por ejemplo, hay un barril con pesetas y también hierba verde. Aquí hay otro barril con más pesetas. Y para pasar la siguiente sala, tenemos que resolver un puzzle, pero es muy sencillo. Primero tiramos de esta cadena. Y ahora nos fijamos en la puerta y tenemos que disparar a la serpiente y al águila. Muy bien. Esto nos abre la puerta y podemos primero romper este jarrón y luego pillar la espada ensangrentada. Perfecto. Muy bien. Ahora nos dirigimos hacia los grabados de la derecha. No se nos pase pillar también esta pólvora. Y del primero cogemos la espada de oro. Del segundo cogemos la oxidada y colocamos la de oro. Ahora en el tercero colocamos la ensangrentada. Y en el cuarto cogemos la de hierro y colocamos la oxidada. Y ya únicamente nos faltaría colocar la de hierro en el primero. Y así conseguimos abrir la puerta que nos conduce a una sala en la que hay un montón de objetos. Ya veréis. Para empezar, aquí tenemos pesetas. Y aquí hay un jarrón con munición de magnum. Cuidado. Y yo para variar, tengo mis problemas típicos de espacio. Que más o menos soluciono mezclando hierbas. Aquí encontramos una víbora. Mucho cuidado. Y tampoco me cabe. Así que... Pues no sé qué hice aquí. Creo que sí. Mezclé la hierba amarilla con la roja y verde. Y conseguí algo de espacio. Más pesetas. Más pesetas. Y un baúl con un brazalete de oro. Genial. Y por aquí llegamos a la primera planta del salón de audiencias. Pero la puerta que nos conduce a la siguiente zona está cerrada. Y si queremos abrirla, deberemos volver a golpear dos símbolos. Que en esta ocasión son el del caballito de mar y el de la serpiente. El primero estaba junto a la puerta. Y para golpear el segundo tenemos que saltar por esta lámpara. Y ahora vais a ver que se encuentra justamente a mano derecha. Aquí. Le disparamos. Y ya que estamos, nos dejamos caer. Y podemos abrir este cofre que contiene un reloj de arena dorado. Muy bien. Abrimos esta puerta. Y como bajamos antes la escalerilla, pues ya únicamente nos resta subir por ella. Muy bien. Pues tiramos para arriba. Y ya directos hasta el siguiente guardado. Y ya directos hasta el siguiente guardado. Estupendo. Y como siempre digo, antes de guardar, es muy recomendable darle una vuelta al maletín. Que en mi caso consistió en crear munición de escopeta. También una cegadora. Y además aproveché para almacenar la pistola de dardos. Ya que no volveremos a usarla. Y ahora sí, guardamos la partida. Y ahora que estamos bajo el amparo del guardado, para pasar la siguiente zona, vamos a utilizar una estrategia un tanto arriesgada, pero que si nos sale bien, nos permitirá ahorrar muchísima munición y sobre todo tiempo. Para empezar, tenemos que eliminar a estos dos fanáticos con ballestas. Así nos dejarán el camino libre. Y ahora giramos hacia la izquierda, rompemos este jarrón y rápidamente corremos hasta el fondo. Veréis que aparecen unos enemigos, pero si tiramos por la izquierda, ellos pasarán de largo y nos darán una pequeña ventana de tiempo para bajar a la siguiente planta. Muy bien, pillamos los cartuchos y nos equipamos la escopeta. Aquí nuestro objetivo es coger la manivela y colocarla en el mecanismo que está a la derecha para que baje la escalera. Pero para ello no hace falta eliminar a ningún enemigo. Simplemente basta con disparar a los pies para que caigan y te dejen pasar. Y recalco lo de disparar a los pies, ya que en esta zona en concreto es altamente probable que si disparas de cintura para arriba, te aparezca una plaga mandíbula. Y bueno, sobra de decir que eso complicaría muchísimo el recorrido. Pero bueno, ahora solo tenemos que girar la manivela y cuando esté a punto de bajar la escalera nos colocamos para subir rápidamente. Y mientras lo hacemos, preparamos una cegadora la cual lanzaremos ahora y nos permitirá avanzar con seguridad hasta el centro del salón. Una vez que lleguemos, lanzamos otra para evitar a los enemigos que hay por allí y ahora con cierta tranquilidad usamos la manivela en el mecanismo. No hay que preocuparse si capturan a Ashley ya que ahora lanzaremos otra cegadora, lo cual hará que la suelte y además nos da un pequeño margen para subir las escaleras. Eso sí, mientras subimos es conveniente mirar hacia atrás ya que los de las ballestas tienen muy buena puntería y de esta forma es más sencillo esquivarlos. Y ya está, una vez arriba, Ashley vendrá con nosotros y además los enemigos se quedarán abajo, así que es una jugada perfecta. Ahora ya solamente queda proteger a Ashley mientras manipula las dos manivelas de arriba. Lo cual no es realmente difícil, pero sí requiere cierta concentración, ya que no solamente tendremos que estar pendientes de ella, sino también de los enemigos que bajan a por nosotros. Pero vamos, tampoco hay que ponerse muy nervioso. Los de arriba, como veis, van súper lentos y es fácil de acabar con ellos usando el francotirador. Y cuando bajen lo que hay que hacer es equiparse la escopeta y eliminarlos lo antes posible. También puede darse el caso en el que por cualquier despiste agarren a Ashley e intenten llevársela. Pero tranquilos, porque generalmente siempre lo hacen por el camino más largo y nos dará tiempo a esperar el momento concreto para poder dispararles y que la suelten. Eso sí, mucho cuidado con no darle a ella, ya que entonces, como podréis suponer, se habrá acabado la partida. Y poco más, voy a dejaros el resto de la zona y ahora seguimos. ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Puedo! ¡No! 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 En cuanto Ashley termine con la segunda manivela, si vemos que no tiene enemigos, cerca podremos cruzar el puente y avanzar hasta la siguiente zona ella saltará y nos alcanzará sin problemas y ya estaría aquí hay un par de jarrones que tiene generalmente munición y listo abrimos la puerta la cual nos conduce hasta esta fuente donde el juego nos sigue suministrando munición ya que su buen diseño le hace reconocer que hemos gastado mucha mientras defendíamos a y ahora bueno pues intenta compensarlo en cierta medida vale pues final del capítulo 7 y como es habitual no vamos a guardar ahora vamos a esperar a llegar al buhonero para hacerlo de forma un poquito más óptima pero antes de eso vamos a acercarnos a esta fuente porque aparte de que hay varias percas por el agua también vamos a encontrar el escarabajo rinoceronte este es un tesoro secreto que únicamente podemos encontrar en tres zonas concretas del juego el primero estaba en el lago pero no lo cogimos porque teníamos que dar mucho rodeo el segundo está aquí en la pared de enfrente ahora lo veréis y el tercero se encuentra poco antes del enfrentamiento contra krauser ya os indicaré el lugar exacto respecto al escarabajo pues decir que aunque te puede aumentar la vida máxima si lo consumes yo creo que lo ideal es venderlo ya que te dan bastantes pesetas por cierto que no se nos pase romper también este nido ya que es parte de una petición futura y así vamos adelantando muy bien pues ya está vamos al buhonero revisemos antes el maletín por si hace falta hacer alguna mezcla o simplemente darle orden para tener una visión global de todo y ahora vamos a venderle pues lo que podamos que en este caso sería la llave el brazalete el reloj la botella la esmeralda y la víbora que son parte de dos peticiones el escarabajo que te daba 10.000 ojito y finalmente la pesca americana grande que también tiene buen precio y de momento eso es todo vamos a guardar y ahora seguimos muy bien y antes de continuar vamos a hacer unas pocas gestiones más para empezar venderemos tanto la pistola de dardos como las últimas minas adhesivas ya que realmente no las vamos a volver a utilizar y luego reparamos el cuchillo subimos un par de niveles a la potencia de la black tail otro par a la potencia de la stingray y además compramos el chale con tibalas que siempre es muy útil y luego pues como nunca está de más vamos a crear un par de cegadoras y aparte de eso nos equiparemos el cuchillo de cocina ya que así no gastamos el bueno y ya con esto estamos más que preparados para afrontar la siguiente zona que no es nada más ni menos que la bodega un lugar que si bien a priori no es muy complicado sí que se puede dificultar mucho si lo hacemos de forma incorrecta nosotros para empezar utilizaremos sigilo y tiraremos por este pasillo de forma que no nos vea el líder de los fanáticos que está arriba podemos también romper alguna caja por el camino no pasa nada siempre que no te vean por supuesto y ahora cuando lleguemos a esta esquina giraremos hacia la derecha subimos rápidamente los escalones y ahora pillaremos a esta fanática por la espalda perfecto volvemos a agacharnos giramos hacia la derecha y eliminamos a esta que está vigilando vale y ahora nos damos la vuelta y con toda la calma del mundo nos dirigimos hacia el otro extremo es importante mantenerse agachado y no levantarse ni andar porque no se escucharían aunque por algún motivo podemos romper esta caja y no se dan cuenta pero bueno vamos a eliminar a esta última fanática y ya podemos centrarnos en nuestro objetivo principal que básicamente es acabar con el líder de los fanáticos ya que él posee la llave que nos permitirá avanzar de zona para ello disparamos este barril luego lanzamos una cegadora y finalmente sacamos la stingray para disparar a la cabeza del líder y cuidado porque la cabeza no está en la parte del cráneo de cabra sino un poquito más abajo y ya está una vez muerto lo que hay que hacer es limpiar un poco la zona que para ello lo mejor es usar la escopeta y ya únicamente nos faltaría pillar este tesoro que es un espejo con perlas y rubíes y finalmente ir al cadáver del líder para agarrar la lámpara carmesí que como dije al principio es nuestra llave de acceso a la siguiente zona saltamos cuando veamos que no hay enemigos y corremos rápidamente hacia el punto de entrada he probado muchas formas de pasar esta zona y para mí esta que habéis visto es la más sencilla y consistente si es verdad que se puede complicar si por ejemplo no matamos al líder a la primera pero aún así insisto en que de esta forma es mucho más fácil que si vais a sacar en fin y mientras decía esto nos acercamos al taller de encodernación donde tendremos que realizar un pequeño puzzle para poder avanzar a la siguiente zona para ello vamos a dar una vuelta por todo el taller hasta recoger tres litografías la primera se encuentra aquí luego tenemos la segunda en esta silla y finalmente encontraremos la tercera en la chimenea que tampoco se nos pase registrar este cofre ya que contiene un reloj extravagante y ya únicamente nos quedará ir hasta el fondo de la sala donde podremos colocar las tres litografías y girarlas y desplazarlas convenientemente de forma que coincidan con los dibujos que hay debajo no es complicado pero ante cualquier dificultad simplemente hay que seguir mis pasos y como veis sale sin problemas estupendo esto nos abre la puerta y ya nos conduce directamente hacia las almenas pero antes hay un pequeño escollo que tenemos que superar pues sí eso que se ha visto lo lejos es la última iteración de las plagas que aunque no tiene nombre propio se le suele conocer vulgarmente como plaga araña por motivos evidentes y entre otras su forma de actuar consiste en controlar a los enemigos y hacer que te ataquen de forma salvaje en esta ocasión lo ideal es regular e intentar esquivarle en la sala anterior que es más grande pero como veis a mí no me salió y tuve que hacerle un parry para poder salir airoso otra solución sería pues usar la escopeta que con dos o tres disparos caería o directamente lanzarle una cegadora que también cae al momento sin embargo para lo que nos viene ahora es muy conveniente ahorrar munición vale pues llegamos a las almenas y aquí lo primero que vamos a hacer es bajar ese puente disparando al contrapeso muy bien y ahora sacamos la cegadora y en cuanto baje el puente y se adelante el de atrás la lanzamos ahora perfecto aprovechamos que están cerrados para pasar eliminamos a este y ahora le daremos a la palanca para que se abra la puerta y ahora cuando entremos y subamos estad muy atentos porque vamos a realizar una técnica que nos ahorrará un buen trecho nos ponemos a la izquierda de la puerta sacamos una granada y apuntamos hacia el fuego en cuanto explote ésta romperá un contrapeso que nos abre la puerta y nos permite acceder a la siguiente zona sin necesidad de pasar por la anterior con lo cual pues hemos ahorrado mucho tiempo y sobre todo munición porque además hay enemigos muy jodidos en esa parte ahora una vez arriba nos aparece el gigante y tenemos que girar rápidamente hacia la izquierda saltamos y no paramos de correr hasta el final no hay que preocuparse por el gigante ya que mientras no nos paremos no nos dará con la piedra eso sí una vez que crucemos esta puerta habrá que acabar con un par de fanáticos el segundo con escudo y de inmediato protegernos con esta barricada ya que el gigante nos empezará a lanzar piedras ahí va bien ir a salir corriendo cruzar la puerta que hay ahora con mucho cuidado porque también hay un par de fanáticos con ballestas que algunas son fáciles de activar bajamos y hacia atrás escopeta y disparo bien perfecto avanzamos y rápidamente cerramos la puerta para abrir la siguiente y ahora con mucho cuidado y mucha paciencia acabamos con los de las ballestas y ese problema que nos quitamos ya sea porque bajen o porque nos pillen arriba o porque bueno es complicada esta zona ya que tenemos a muchos enemigos y encima el gigante no está disparando piedras así que cuanto más espacio libre tengamos mejor bien pues ahora vamos a entrar en la otra habitación aquí lo conveniente es esperar a que ese del fondo pase disparar al barril y matarle con la explosión y después de esto cometí un fallo ya que salí sin pensar y me dio una piedra si me hubiera esperado un pelín a que la lanzara antes podría haber pasado esta zona sin ningún tipo de daño pero bueno se puede decir que también vale para que veáis lo que no hay que hacer en fin rompemos este barril y antes de coger los objetos ahora sí que me espero lanzar la piedra y ya lo podemos agarrar sin problemas y ahora como hemos aprendido la lección esperamos a que lance otra piedra y así que sí subimos las escaleras muy bien giramos hacia la derecha y ya con ello entramos en la última zona y aquí lo primero que vamos a hacer es abrir el cajón que hay al fondo con la llave que encontramos antes esto nos dará un escarabajo ornamentado muy bien y ahora nuestro objetivo es subir el cañón hasta arriba del todo y para ello habrá que destruir dos contrapesos y si nos aparece algún fanático como hay espacio podemos acabar con él usando la pistola venga pues subimos rompemos ese barril del fondo y de inmediato el segundo contrapeso ahora tiramos para arriba y una vez que lleguemos nos tenemos que poner justamente detrás del cañón en cuanto el gigante lance la roca agarramos el cañón y le disparamos y ya está un gigante menos y antes de soltar el cañón tenemos que hacer un par de cosas lo primero es acabar con esos que protegen la entrada y luego de inmediato pues evidentemente destruir la puerta muy bien pues una vez hecho esto ya solamente nos queda bajar y avanzar hasta la siguiente zona ¿Qué es lo que se están haciendo? losijos lo primero te iba a la mentira te va a la mentira te va a la mentira losijos agarizadas el ¿Dónde estás? Muy bien, pues empezamos el capítulo 9 y de momento no lo vamos a guardar. Esperaremos un poquito más. Nuestro objetivo es, tal y como se indica en pantalla, ir al salón de baile. Pero para llegar allí tendremos que hacer antes unas cuantas cosas. Empezando por atravesar el patio, que como ya sabréis es un laberinto un tanto complejo y con muchas dificultades. Pero bueno, si seguís más o menos los pasos que os voy a ir dando, veréis que se hace mucho más llevadero. Bueno, y tras haber dado una vuelta por los alrededores recogiendo todo lo que había, vamos a bajar las escaleras y ya entramos a lo que viene siendo ese laberinto. Antes de nada, pues siempre viene bien matar a unos cuantos cuervos, que como mínimo nos darán pesetas. Ahí al fondo tenemos una caja que podemos romper. Y ahora el objetivo es abrir una puerta que nos conducirá al gran salón, el cual es la antesala al salón de baile. Y para ello tenemos que bajar tres banderines, utilizando tres palancas como la que habéis visto ahora. Esta primera es bastante fácil porque está al principio del laberinto, pero ya para las siguientes vamos a tener que hacer más cositas. Para empezar, giramos por aquí, que tenemos un par de cajas. Una con munición de pistola y la otra con una víbora, que de hecho me muerde porque pensaba que le había dado. Y aquí al fondo hay también otra caja en la que podremos encontrar muchas pesetas. Y ahora vais a ver que me pierdo un poco porque realmente el laberinto es muy intrincado y es muy fácil despistarse si no estás atento a dónde está cada bifurcación. Pero bueno, como veis, al final más o menos me oriento y tiro por donde debo. Por aquí siempre pasa este perro, al cual es más que conveniente matar, ya que así después no nos molesta. Y ahora, si tiramos a mano derecha, vamos a encontrar aquí en primer lugar una caja con pólvora y también un spray. Si ahora seguimos por el camino de la derecha también creo que encontrábamos algo, pero yo me despisté y al final continué por aquí, que realmente es el camino por el cual hay que ir. Y ahora mucha atención a lo que voy a hacer porque nos vamos a encontrar con una perrera, pero esta tiene truco y la forma más sencilla de acabar con los dos perros que contiene es ponernos a este lado de la reja, usar el francotirador y matar al perro de la derecha. Y como veis, a la vez matamos al de la izquierda y eso nos evita tener que enfrentarnos uno a uno, que siempre es más complicado. Este siempre salta de frente, por lo cual es muy sencillo de matar. Y ahora también es conveniente acabar con este. Que yo de hecho uso la escopeta porque muchas veces me equivoco y le doy a los barrotes. Que no se nos olvide siempre tener la escopeta cargada. Y ahora vamos a coger este tesoro que hay aquí a la izquierda. Que es el tablero de ajedrez y que viene acompañado por munición de pistola. Y ahora al salir ya podemos ver el lugar donde está el mecanismo que nos bajará la segunda bandera. Muy bien, pues activamos la palanca. Y esto pues baja la segunda bandera. Ya solamente nos queda una. Muy bien, pues bajamos. Y aquí usualmente suele pasar andando tranquilamente un perro. Pero yo como no lo vi, seguí avanzando. Y crea su error mío porque me apareció de pronto. Y vais a ver que me complicó bastante esta parte. Ya que después de coger lo que había en esta caja, me ataca por la espalda, me derriba, me lo quito como puedo. Y por suerte consigo eliminarlo de un disparo. Y sin darle a Ashley que estaba en medio. Así que es hora de decir que es muy conveniente esperar a que pase andando ese perro para eliminarlo con tiempo. O como mucho, hacerlo justo tras pasar por la puerta. Mira, este que hemos visto ahora sí que era fácil. Y ahora al girar esta esquina, hay una perrera con tres perros a los que hay que eliminar lo antes posible. Ya que uno de ellos siempre saca la plaga. Yo opté por lanzar una granada, ya que es la forma más sencilla de acabar con los tres. Y aún así se me escapó uno que después vais a ver que también hizo de las suyas. Pero mira, por lo menos no salió la plaga ya que entonces sí que hubiera sido complicado. Y ya está, vamos a la siguiente zona que está por aquí. De fondo se escucha al perro que se escapó, por lo que decido esperarle. Pero son rapidísimos. Y aún teniendo todo el cuidado del mundo, me alcanzó y me costó la vida acabar con él. Pero bueno, al final como veis se cayó con un par de disparos. Y ahora de hecho me quedo esperando un rato porque generalmente aquí suele aparecer otro perro, incluso después de matar a los tres de la perrera. Pero no apareció, no sé por qué la verdad, aunque estaba seguro que más adelante me aparecería en el momento que menos me lo esperaría. En fin, visto lo visto, le pido a Ashley que accione la palanca, lo cual nos permitirá acceder a estas escaleras que a su vez nos conducen hasta la palanca que nos va a bajar la tercera y última bandera. Pero esto no solamente hará que se abra la puerta que nos conduce al gran salón, sino que también va a abrir otro acceso que liberará a varios fanáticos, los cuales irán rápidamente a por Ashley. Y bueno, sobra decir que lo siguiente hay que hacerlo con la máxima brevedad. Para ello lo mejor es pillar una cegadora, la lanzamos, esto los aturdirá y ahora podremos ir eliminándolos uno a uno. Bueno, yo opté por la escopeta, pero recomiendo el cuchillo ya que es más preciso y así no te ocurriría lo que a mí, que me equivoqué, me golpearon y bueno, no salió tan limpio como me hubiera gustado. Pero ya está, una vez eliminados podemos avanzar por las escaleras y llegamos al gran salón. Que por cierto, lo que ha hecho ese perro no es normal, generalmente nunca suben las escaleras. Yo no sé qué pasó en esta partida, que todo me salió mal. Pero bueno, como he dicho antes, llegamos al gran salón y aquí el objetivo va a ser pasar una serie de pruebas para conseguir tres objetos con cabezas de animales que deberemos de colocar en la estatua que vemos al fondo, subiendo las escaleras. Pero no lo vamos a hacer de seguido. Haremos la primera prueba, que es muy sencilla, y después grabaremos. Ya que aunque las dos siguientes no son muy difíciles, sí que se pueden complicar un poco. Y bueno, en la primera prueba deberemos de conseguir la cabeza de serpiente, que se encuentra allí al fondo. Y para ello, deberemos de resolver un pequeño puzzle, que consiste en sentar a Leon y a Ashley en los lugares de la mesa que se corresponden con los que se indican en un cuadro que hay al fondo de la sala. Una vez hecho esto, si no nos hemos equivocado, cuando pulsemos el timbre, se nos abrirá la jaula y ya podremos coger la cabeza de serpiente. Como veis, es un puzzle muy sencillo que no entraña riesgo alguno. Por cierto, no lo he dicho antes, pero ya os habéis fijado que también estoy haciendo un par de peticiones sencillas. Una es romper seis medallones azules y otra eliminar tres ratas. Yo creo que fueron ya las últimas que hice en todo el juego. Y ya está, cogemos la cabeza de la serpiente y ya casi que podemos poner el rumbo hasta el buhonero. Aunque antes daremos una pequeña vuelta por arriba, ya que aquí a mano derecha tenemos un jarrón con pesetas. En la lámpara encontramos otro medallón azul y al fondo vais a ver que hay un par de cajones conteniendo el primero una granada de mano y el segundo, pues munición para rifle, perfecto. Rompemos este jarrón y ya sí que sí, vámonos hasta el buhonero. Pero antes de grabar, vamos a hacer una ultimísima cosa que además es muy particular, ya que únicamente lo podrán realizar los que tengan el DLC con los tesoros extras. Simplemente hay que pasar por esta puerta y subirse en ese transporte que nos conducirá directamente a la sala de audiencias. Igual parece una pérdida de tiempo el gastar uno o dos minutos entre que vamos y volvemos, pero la verdad es que la recompensa merece mucho la pena. Y es que una vez que bajemos, vamos a encontrar aquí a mano izquierda un cofre que contiene nada más ni menos que una corona elegante. ¿Y esto qué es? Pues básicamente el tesoro más caro del juego, ya que una vez que le incrustemos una piedra de cada color, vamos a obtener hasta 100.000 pesetas. Y eso pues es mucho, es mucho dinero para este juego. Aún así, vuelvo a insistir y repito lo que dije al principio del juego, no es imprescindible. Si por cualquier motivo no tienes este DLC, vas a poder avanzar sin ningún problema. Al final, siempre sobre el dinero. Yo lo hago pues porque puedo. Y ya está, no hay otra explicación. En fin, vamos al buhonero. Le vendemos todo lo que podamos, incluido la víbora, ya que así cumplimos otra petición. Y ahora vamos a reparar el chaleco antibalas, entregamos esa petición y listo. Ya solamente nos queda ir a la máquina y realizar el guardado número 8. Vale, pues hecho esto, salimos y nos vamos a dirigir a por el segundo objeto que se encuentra en la galería. Y aquí las cosas se pueden hacer de forma fácil o de forma difícil. Por supuesto, vamos a optar por la primera forma, que consiste en agarrar una granada y ahora avanzar lentamente hasta que la podamos lanzar en la tarima del fondo. Muy bien. Esto evitará que un fanático manipule la palanca y baje el puente, lo cual nos obligaría a dar una vuelta completa para usar esa palanca, subir el puente y alcanzar el punto en el cual estamos ahora. Y claro, de hacer eso, no solamente tendríamos que enfrentarnos a un montón de fanáticos por el camino, sino que además muchos de ellos sacarían su plaga ya que como habéis visto está allí el líder. Y bueno, sobra decir que esto complicaría muchísimo el recorrido. Pero bueno, gracias a este pequeño truquito hemos conseguido pasarlo rápidamente y con muy poco riesgo. Y ya estamos listos para ir a por la tercera y última parte de la estatua, que se encuentra aquí, en la armería. Un lugar aparentemente tranquilo, pero que esconde más de una sorpresa. Pero bueno, ya la iremos descubriendo. Para empezar, recogemos todos los objetos que podamos. Aquí hay una llave pequeña. También aquí hay una hierba verde. Y arriba hay un tesoro extra, pero que no hace falta pillarlo, ya que contiene una ficha de plata y en esta partida no la vamos a usar. Continuamos avanzando y ahora nos lanzamos a esta especie de mausoleo. Y aquí, antes de agarrar la cabeza del león, vamos a dar una vuelta y recoger todos los objetos que encontremos por el camino. Ya que ahora sí viene un enfrentamiento algo delicado y es conveniente ir bien preparado. Sobre todo yo recomiendo tener al menos un par de cegadoras. Con un par de cegadoras vais a ver que se facilita mucho el combate. Venga, pues agarramos la cabeza. Y ahora nos tendremos que enfrentar a tres oleadas de armaduras. Las dos primeras aparecen enfrente y lo mejor es sacar el francotirador y a la primera darle la parte de la plaga, que con suerte pasará lo que me ha pasado a mí, que ha muerto de un disparo. No es normal, pero puede pasar. Y para la segunda, pues hacer lo mismo. Darle... Y si te da tiempo, aquí una patada y le quitas el casco y ya podemos rematarla con la pistola. También podría morir de un golpe con la cegadora, pero es mejor ahorrarla para las siguientes. Aquí dudé un poco y cuando me acerqué ya volvió a restablecerse. Pero vamos, que estas dos primeras son muy sencillas. Venga, pues recargamos, cogemos los objetos y nos preparamos para la segunda oleada. Ahora nos aparecerán dos armaduras por la otra zona y aquí la táctica va a ser un poco diferente. Vamos a intentar hacer que se junten y como podéis comprobar, Ashley está con un candelabro que lo lanza y al hacerlo, se paraliza y nos permite quitarle los cascos. Ahora que está sin cascos, lo más rápido es cegadora y a tomar por culo. Se acabó. ¿Veis? Súper fácil estas dos segundas. Y ahora se complica un poquito más, ya que nos van a aparecer tres. Tres armaduras y una de ellas muy complicada. Pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a intentar que se junten en algún punto. Vais a ver. Vamos a dar vueltas para que se vayan acumulando. Y ahora Ashley lanzará el fuego. Y mira, hemos tenido suerte y ha paralizado a dos. Los golpeamos, exponemos sus plagas. Y ahora además el tercero se acerca al fuego, se paraliza y prácticamente podemos hacer un triplete. Aunque antes tendremos que hacer una cegadora, que ya no nos queda. Y ya está. Es así de fácil. También es verdad que tuve suerte y se me colocaron muy bien. Que generalmente siempre hay alguno más rebelde que se separa y tienes que dar más vueltas y disparar y tal. Pero esta es la táctica. No tiene más. Simplemente guardar las distancias, intentar que se agrupe y bueno, pues al fin de cuentas aprovecharte del entorno. Es así de fácil. Y bueno, hecho esto, antes de irnos, que no se nos olvide disparar al medallón azul. Ya solamente nos falta uno. Y para abrir la puerta tenemos que tirar de la cola de esa especie de caballo con armadura o algo así. No sé. Que bueno, lo hacemos entre los dos. Se separan las lanzas. La lanza y la alabarda. Y ya podemos acceder a este pasillo que además contiene un tesoro. Un tesoro importante ya que se trata de la llave cúbica la cual nos permitirá acceder a más tesoros. Y aquí eliminamos a la penúltima rata y ya podemos salir directos hasta la estatua para poder colocar las tres cabezas. Venga, pues subimos las escaleras. Y antes voy a disparar al último medallón que realmente lo podía haber hecho al principio pero se me pasó. Así que ya tenemos esta petición completa. Y ya únicamente nos resta poner las tres cabezas. La de león, la de serpiente y la de cabra. Estupendo. Esto abre el acceso que nos conducirá al salón de baile pero ya sabéis que ahora es cuando la cosa se complica un poco ya que Leon queda enjaulado y Ashley tendrá que recorrer la biblioteca para poder liberarle. Y esta es una zona que se puede hacer muy pero que muy rápida ya que una vez que conocemos la hora que hay que introducir en el reloj pues podríamos acceder con Ashley hasta el mausoleo agarrar el objeto que hace falta para liberar a Leon y con Leon no tendríamos ni que volver. Ya podríamos acceder directamente al salón de baile. Sin embargo como iba muy bien de tiempo había grabado hace poco y a la fuerza tenía que grabar antes de llegar al salón de baile ya que los novistadors son muy puñeteros pues me crecí un poco y quise hacer esta fase al completo que está muy bien porque vais a ver que así conseguimos un montonazo de tesoros y recursos. Así que nada ponemos la 7 en punto que es la hora asignada a este nivel de dificultad y ahora en vez de bajar al mausoleo lo que vamos a hacer es dirigirnos hasta la biblioteca y aquí el objetivo va a ser cruzar hasta el fondo para descubrir una zona secreta que nos permitirá acceder a la parte de arriba donde se encuentra un llavero un llavero que nos va a permitir abrir varios cofres con diferentes tesoros por lo que como dije al principio merece mucho la pena este pequeño rodeo. Bueno para poder subir arriba tenemos que accionar esta manivela lo cual bajará una escalera en la sala contigua y ahora que no se nos olvide el candil y nos tenemos que dirigir hacia esas escaleras que por aquí no es me equivoqué la subimos y arriba podremos comprobar que hay varias cosas con las cuales no podemos interactuar eso lo podremos hacer y lo haremos cuando tengamos el control del lío de momento pillamos el llavero y lo primero que vamos a hacer es abrir un cofre que se encuentra aquí al lado pero mucho cuidado porque a partir de ahora nos vamos a encontrar armaduras por el camino así que habrá que extremar las precauciones venga pues llegamos al cofre usamos la segunda llave lo abrimos y obtenemos la botella de perfume perfecto y ahora ya sí que hay que ir al mausoleo pero gracias a que abrimos el hueco del reloj vamos a poder hacerlo a través de un acceso que hay aquí a la izquierda bueno si nos deja esa armadura que se ha puesto en medio pero ya está tampoco entraña mucha dificultad las armaduras se pueden paralizar si las enfocamos con el candil pero mucho cuidado porque hay veces que se ponen en un hueco y no nos dejan pasar y puede ser contraproducente que las paralicemos si tenemos un peligro muy cerca de hecho en lo que vamos a hacer ahora es muy fácil que ocurra esto que os digo pero bueno como siempre si seguís más o menos mis pasos veréis que se puede conseguir sin demasiadas dificultades venga pues entramos en el ascensor y pulsamos rápidamente el botón porque por ahí vienen un par de armaduras y ahora es cuando nos tenemos que enfrentar a la parte más delicada de esta zona ya que para que se abra la puerta del fondo tendremos que tirar de cuatro cadenas localizadas en las cuatro esquinas de la sala y esto podría parecer muy sencillo si no fuera por el hecho de que cada vez que tiramos de una se activan unas cuantas armaduras y claro al principio parece fácil pero conforme avanzas pues se van acumulando y pueden complicarte mucho el trayecto de una cadena a otra no solamente por el hecho de que te golpeen en cuyo caso sería instant kill sino porque como dije antes si las paralizas y te bloquean el paso pues ahí también tendrías bastantes dificultades pero bueno siguiendo este recorrido lo hemos pasado sin ningún incidente y ya lo que queda de aquí al siguiente guardado es bastante sencillo y nada de momento usamos la primera llave para abrir este cofre y obtenemos una esmeralda y ahora nos dirigimos hasta el fondo del mausoleo que será el lugar en el cual encontraremos la pieza que nos hace falta para poder acceder al ion y para ello tendremos que realizar un pequeño puzzle que consiste en colocar los candiles en esos soportes de forma que la luz represente el símbolo que vemos en la pared y bueno simplemente habrá que hacer cambios para dejar aquí el de la luna menguante en el centro el de la luna llena y al otro lado el de la estrella y una vez hecho esto pues se abrirá la reja y podremos acceder a la insignia de los Salazar que como dije antes es el objeto que nos permitirá llegar hasta Leon eso sí en cuanto lo tengamos en nuestro poder hay que darse la vuelta y correr sin parar hasta el final porque como veis todas las armaduras se levantan y van a ir a por nosotros aunque tampoco hay que preocuparse avanzan de forma muy lenta y una vez que cruzamos esta puerta no nos van a molestar demasiado esto que parece muy intimidante es simplemente una transición para poder avanzar hasta la siguiente zona ahora enfrente tenemos otra armadura que realmente podríamos pasarlas si corriamos rectos seguramente no nos golpearía pero yo prefiero tirar por la izquierda ya que así mantenemos las distancias y no sea que por cualquier despiste tropecemos o nos quedamos encallados y al final nos golpee pero bueno de esa forma llegamos al botón entramos en el ascensor y ya podemos avanzar hasta la parte de arriba fíjate la que se ha liado como para haberse quedado investigar un rato madre mía bueno ahora en cuanto salgamos nos tenemos que colocar a la derecha y subir las escaleras sin pensar nos aparecerá una armadura pero mientras se prepara para golpear nos da tiempo a pasar por el lado ¿veis? sin problemas y ahora en cuanto lleguemos arriba giramos hacia la derecha y entramos de nuevo en la biblioteca nuestro objetivo es llegar a las escaleras que hay en la pared de enfrente y para ello tendremos que superar a un par de armaduras pero como estas están desprevenidas podremos pasar por su lado y ni se darán cuenta y ya está una vez que subamos las escaleras ya únicamente quedará hacer una cosa y podremos dar por concluida la parte de Ashley y es que aún nos queda un cofre por abrir que se encuentra justamente detrás de estas estanterías se abre creo que era con la última llave me parece que era con la del águila si tiene unas alas pues la del águila y dentro encontraremos un zafiro muy bien y así que sí vamos a poner la insignia en la pared y ya con esto concluiremos este capítulo y podremos continuar con Leon que aún le queda un buen trecho vale y ahora antes de guardar vamos a volver a la biblioteca porque hay varias cosas que podemos hacer con Leon y que no nos van a llevar más de 5 minutos y es que si recordáis con Ashley no podíamos romper los jarrones y tampoco podíamos acceder a los armarios especiales que se abren con la llave cúbica además con Leon también podremos completar una última petición que consistía en eliminar a 3 ratas aquí está la última perfecto y ahora lo que tenemos que hacer es todo el recorrido de Ashley empezando por el mausoleo donde encontraremos una nueva petición que consiste en acabar con 3 armaduras una de ellas muy complicada pero que no vamos a hacer vamos a bajar únicamente porque allí se encuentran un par de jarrones que contienen recursos importantes que yo imagino que los pondrán allí por si nos faltan de cara a ese enfrentamiento pero como nosotros no lo vamos a hacer pues eso que ganamos así que nada bajamos y ahora en cuanto lleguemos a la parte de abajo giramos hacia la derecha aquí tenemos el primer jarrón que bueno en este caso contiene muchas pesetas y dos de pólvora y el segundo pues contiene un recurso grande y más pesetas la verdad es que al final tampoco le va a pagar tanto pero bueno me imagino que el juego ha visto que tenemos muchos recursos en el maletín y no nos ha querido dar más pero mira si llegamos a este punto con pocos recursos pues es bueno saber que si bajamos seguramente encontraremos mucha munición y pólvora esta vez no ha sido el caso pero quien sabe venga pues subimos y nos dirigimos hasta la biblioteca recordad que allí hay un par de armaduras por lo que habrá que tener mucho cuidado fíjate y aquí si nos da munición ¿será posible? venga pues tiramos por aquí y ahora nuestro objetivo es subir hasta la planta de arriba donde se encontraba el llavero ya que si mal no recordáis también había un armario para llave cúbica vale y ahora llegamos con mucho cuidado las escaleras las subimos y el armario estaba aquí a mano derecha insertamos la llave y bueno habrá que girarla convenientemente hasta que coincidan los surcos y ya está abrimos el armario y en este caso obtenemos un fusil de asalto el fusil CQBR que no lo vamos a usar pero que si venderemos después por un buen precio y listo rompemos este jarro y ya podemos pasar a la siguiente zona ahora cuidado con las armaduras que van a estar pululando por la parte del centro pero si eres mínimamente habilidoso podrás esquivarlas como he hecho yo y en el peor caso siempre tendrás la posibilidad de guardar distancias y acabar con ellas aunque sinceramente yo no los recomiendo son bastante fáciles aquí tenemos el segundo armario para llave cúbica así que la colocamos y como en el caso anterior solo faltaría girarla hasta que las muescas coincidan esta me costó un poco más pero bueno al final siempre sale ahí está abrimos el armario y obtenemos la figura del felino dorado que si recordáis en la anterior versión lo llamaban el lince ibérico que es tan típico de España no sé por qué lo han cambiado pero bueno cosas de los japos y ya con esto hemos terminado así que damos una última vuelta para ver si nos falta algo y como no pues nos vamos atravesamos este balcón hasta el final ahora bajaremos la escalera y ya de aquí tenemos acceso directo hasta el bunero venga pues entramos y primero vamos a entregar las peticiones completadas que son dos luego venderemos lo que podamos que son la botella de perfume y la lágrima índigo y finalmente repararemos el cuchillo y ya con esto pues únicamente nos faltaría ir a la máquina y realizar el guardado número 9 muy bien y antes de continuar vamos a volver al buhonero porque tenemos que comprar unas cuantas cosas para empezar compraremos el diagrama de granada superior ya que estas van a ser muy útiles en la antecámara contra los dos guerradores y luego vamos a comprar tantos recursos grandes como podamos con el fin de hacer como mínimo tres cegadoras que van a ser extremadamente útiles contra los novistadors que encontraremos en el salón de baile ah y por cierto ahora que lo estoy revisando a posteriori me he dado cuenta que no llegué a utilizar la llave cúbica en el armario que hay junto al buhonero así que tened cuidado con eso porque los tesoros que contienen suelen ser buenos en fin empezamos la zona de los novistadors y aquí hay un par que podemos eliminar fácilmente con pistola tened en cuenta que siempre será mucho más sencillo acabar con un novistador si le damos en la cabeza y más aún si está camuflado y es que cuando te detectan y empiezan a volar cuesta muchísimo matarlos vale y ahora aparecerán varios volando a la izquierda pero si subimos rápidamente sin perder el tiempo y haciendo heces no tiene por qué pasar nada quizás alguno se acerque mucho y nos acabe golpeando pero ya digo que es muy poco probable y bueno en esta zona podemos encontrar varios recursos a destacar ese spray que estaba en el armario y ahora es cuando empieza la mandanga ahora es cuando comienza la parte divertida nada más salir vamos a romper este jarrón coger esa pólvora y bajar por las escaleras todo esto súper rápido sin parar si seguís mis pasos veréis que se puede resolver de forma muy fácil seguimos avanzando no hagáis caso a todo lo que hay por detrás que es bastante giramos la esquina y al fondo veréis que hay un novistador sacamos la escopeta y le disparamos y sin dejar de apuntar también disparamos al siguiente ahora lanzamos una cegadora que esto nos permitirá subir fácilmente las escaleras ya que si no nos golpearán y nos harán caer a cada rato ahora antes de bajar la palanca es muy recomendable acabar con los tres novistadors que hay por el camino no son muy difíciles además el primero estaba aturdido el segundo camuflado y el tercero aparece volando a lo lejos bajamos la palanca esto nos abre la primera reja y en cuanto acabe la animación nos tenemos que tirar sin pensar y de inmediato en cuanto toquemos el suelo hay que lanzar otra cegadora y salir corriendo hacia las escaleras de la izquierda yo estas suelo subirlas además haciendo S porque generalmente se colocan algunos novistadors al fondo a la derecha volando y así minimizamos el que nos toque y ahora en cuanto se despierte el primer novistador que está oculto lanzamos otra cegadora ahora y esto ya nos da margen para llegar sin ningún problema hasta la siguiente palanca la bajamos se abrirá la segunda reja y esto ya nos dejará el camino libre hasta la antecámara venga pues nos tiramos y de inmediato vamos corriendo hacia la puerta aquí es más que probable que te golpee alguno pero tampoco hay que rayarse por eso los novistadors son enemigos muy imprevisibles y en esta zona hay demasiados siendo extremadamente difícil prever todos sus movimientos pero bueno al final hemos llegado que es lo que importa y lo siguiente que vamos a hacer es romper los dos contrapesos que bajan este puente y nos dan acceso a la antecámara del salón del trono y allí como bien sabréis se encuentran dos garradores pero que gracias al uso de las granadas de gran potencia no nos van a suponer ningún tipo de problema ya veréis venga pues cruzamos el puente abrimos la puerta y ahora lo primero que vamos a hacer es acabar con los fanáticos que hay en primera línea y para ello lo mejor es coger el francotirador y disparar a la cabeza como veis caen de un disparo no hay que preocuparse por los garradores que aunque aparentemente se pongan nerviosos se mantendrán en su sitio eso sí ahora cuidado porque aparecen un par de fanáticos y como está muy cerca yo prefiero utilizar la escopeta y así acabamos antes y ya está una vez que veamos el camino libre vamos a por los garradores que además en mi caso se han liberado ya así que lo que nos queda es disparar a la campana esto los atrae y ahora es cuando las granadas hacen su magia vamos a lanzarles hasta un máximo de 4 sin parar de movernos y esperando entre 1 y 2 segundos después de cada explosión ya que si no no recibirán tanto daño y ya está una vez que lancemos la cuarta si todo ha ido bien estos morirán y únicamente tendremos que acabar con el resto de fanáticos que hay por la zona pero vamos como hay espacio de sobra y ya no hay que preocuparse por los garradores esto va a ser coser y cantar acabamos con el primero damos buena cuenta del segundo y ahora vamos a subir por este pasillo para agarrar lo que hay en ese jarrón y después eliminar al tercero que con 4 o 5 disparos de pistola deberá caer perfecto y ya está zona limpia ahora lo que podemos hacer es aprovechar este pequeño descanso este remanso de paz para recorrer toda la zona recogiendo tanto los objetos que han soltado a los enemigos como los que ya estaban antes muy bien pues una vez hecho esto ya únicamente nos faltará colocar los cuernos en las cabezas de los unicornios y esto nos abrirá la puerta la cual nos conduce al salón del trono lugar donde como ya sabéis nos encontraremos a Asily pero desafortunadamente caeremos en una trampa que nos hará descender hasta las profundidades y ahora pues ya únicamente nos queda recorrer estos parajes tan tétricos buscando un camino que nos conduzca directamente a la superficie pero no hay de qué preocuparse es un camino bastante sencillo es muy lineal únicamente hay que encontrar siempre el hueco por el cual pasar y sobre todo tener cuidado con los novistadors que se esconden bajo el agua y únicamente veremos sus ojos amarillos poco antes de que nos ataquen pero vamos yendo con cuidado es muy sencillo predecir sus movimientos y con uno o dos disparos de pistola deberían de caer sin problemas así que nada como aquí hay poco que aportar me voy a callar de mientras y cuando lleguemos al final continuamos vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Llegaremos al laboratorio subterráneo, lugar donde nos encontraremos con la mano derecha de Salazar, el verdugo. ¡Suscríbete! Esta también es una zona muy lineal. De hecho, es un túnel sin casi ninguna bifurcación. En la primera parte nos vamos a dedicar a romper las cajas y coger todo lo que nos ofrezcan. De hecho, ahora hay un buhonero y también podríamos reparar el chaleco o mejorar algún arma, pero sinceramente no merece la pena, ya que os adelanto que nuestro combate contra el verdugo va a ser muy pasivo. Va a consistir básicamente en escapar de él hasta que se cumpla el tiempo. Aunque también os digo que si vais mal de tiempo y tenéis más o menos controlado el dinero, también podríais optar por comprar el lanzacohetes. Con lo cual, esto acabaría al momento. Porque sí, yo lo hice pasivo, pero me salió como el culo. Vais a ver la de veces que me troleo el hijo de su madre. Fue vergonzoso. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Recogemos todo lo que encontramos por el camino. Aquí hay un tesoro. También tenemos aquí munición. Y a mano izquierda hay una caja que contiene a su vez más munición. La verdad es que si hemos llegado con poca munición, aquí nos vamos a recuperar con creces. Y ahora mucho cuidado porque la cinemática nos acaba de avisar que en cuanto abramos la siguiente compuerta, el verdugo nos va a poder atacar en cualquier momento. Lo hará lanzando la cola tanto por el techo como por el suelo y tendremos que pulsar un botón para esquivarle. Es muy sencillo. Únicamente hay que esperar a que nos ataque y pulsar repetidamente el botón de evasión. Ahora lo vais a ver. Nos va a aparecer en este instante. Y ya está. Pulsamos el botón de evadir y listo. Ahora de aquí hasta que demos la electricidad quizás nos aparezca una o dos veces, pero vamos, actuamos de la misma forma y no hay ningún problema. Y es cuando bajemos la palanca y demos la corriente cuando la cosa se pone seria. La criatura aparecerá de cuerpo presente y tendremos que utilizar los bidones de nitrógeno para paralizarla y poder seguir avanzando. El primero está aquí. Hemos dado la vuelta para atraerla. Lo pulsamos y esperamos a que caiga en la trampa. Perfecto. Y ya con eso tenemos el tiempo justo para ir a la manivela y girarla de forma que podamos abrir la puerta. Venga. Tampoco hay que preocuparse mucho porque cuando cae en la trampa de nitrógeno esperará un rato hasta volver a atacar. Así que tenemos un poco de margen para alejarnos y planificar nuestro siguiente movimiento. Bien. Y es en este justo momento en el que el ascensor se pone en marcha y ya simplemente nos resta aguantar. Aguantar el tiempo que tarda en bajar mientras esquivamos a la criatura. Y si es posible hacerlo algo mejor que yo porque la verdad que me salió fatal. Simplemente hay que dar vueltas y hacer que caiga en la trampa de nitrógeno. Lo que pasa es que es tan rápida la puñetera que no te da tiempo a hacer casi nada. Aquí intentaba abrir la puerta y me dio con la cola y me dejó atontado. Y ahora vais a ver que voy a la trampa de nitrógeno y la jodía. Se da la vuelta y no cae en ella. Mira. Pulso el botón. Espero a que llegue. Y pasa de mi culo. Ha dado la vuelta y me ataca por el lado contrario. Esto me lo hizo un montón de veces. Pero bueno. Al final, aunque fue muy troll, me lo conseguí pasar sin problemas. Por suerte la zona es bastante amplia y basta con recular y después volver a intentarlo. Así que nada. Os voy a dejar con mi lamentable actuación. Y en cuanto baje el ascensor, seguimos. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Tired of these games... ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues capítulo 11 y como siempre, antes de guardar nos vamos a dar una vuelta por toda la zona para ver qué podemos encontrar. Ahí había una caja con pesetas y ahora si subimos las escaleras encontraremos al fondo otro par de cajas con más pesetas. Es importante hacer esto porque si después nos matan pues eso que hemos ahorrado. Al igual que es importante reparar el cuchillo y el chalé con antibalas. ¡Estupendo! Pues hecho esto vámonos a por el guardado número 10. Y ahora después de revisar mi inventario y más o menos planificar la estrategia a seguir decidí volver al buhonero y comprar unos recursos grandes y vender tanto las minas adhesivas como los dardos metálicos ya que no volveremos a utilizarlos. Y con eso me creé un par de cegadoras que en esta parte van a ser fundamentales. Perfecto. Pues hecho esto ya podemos volver a subir y poner rumbo hacia las minas. La siguiente sección es quizás la más delicada de este guardado ya que no solamente tendremos que enfrentarnos a un montón de enemigos sino que también aparecerán dos motosierras. Un Dr. Salvador y una hermana bella. Ahí es poco. Y la verdad es que he intentado muchas estrategias para pasarlo de forma óptima pero al final únicamente me ha funcionado una que de hecho es la más básica y consiste en ir corriendo. Vais a ver que si los pillamos por sorpresa la cosa se hace bastante más sencilla de lo que parece. Y si por cualquier motivo no nos sale bien pues siempre podemos contar con que el punto de guardado lo hicimos hace un minuto. Pero bueno, empezamos. Para este primero sacamos la escopeta y disparamos a los pies, nunca a la cabeza ya sabéis por qué. Y ahora para lo siguiente si queréis ir sobre seguros podéis lanzar una cegadora. Pero si no queréis malgastarla podéis hacer lo que yo hice que fue tirar por su derecha, bajar la palanca y de inmediato girar y bajar las escaleras. Todo esto es súper rápido. Como tardáis una fracción de segundo estáis muertos. Parece muy arriesgado pero os digo que funciona. Es una técnica bastante consistente. Bien, y una vez fuera avanzamos hacia las escaleras y cuando lleguemos a la mitad nos damos la vuelta y disparamos al barril. Eso detendrá temporalmente a las dos motosierras y nos permitirá reagruparnos para aguantar el tiempo que haga falta hasta que baje el puente. Aquí lo más importante es impedir que las motosierras suban. Por lo que hay que lanzar granadas, usar la escopeta o una cegadora incluso. Pero que no suban porque como lo hagan te pueden complicar mucho la existencia. Bien, y una vez bajado el puente avanzamos acabamos con este ganado. No tuve la mala suerte de que sacó la plaga. Cogemos la dinamita, nos damos la vuelta y lanzamos una cegadora. Esto aparte de acabar con las plagas también aturdirá las motosierras y nos dará margen para escapar con seguridad. Además, si lo hemos hecho bien también tendremos tiempo para abrir este baúl que nos dará un reloj de arena dorado. Que siempre viene bien. Y ya está, lo hemos pasado. Ha sido una estrategia un tanto arriesgada pero como os dije, he probado muchas y si queremos pasarlo de forma rápida y eficiente es la mejor. Y si por cualquier motivo no nos sale bien pues siempre podemos volver a cargar la partida y aquí no ha pasado nada. En fin, colocamos la dinamita, nos ponemos a cubierto y en cuanto bajen las piedras ya podemos pasar a la siguiente zona. Ahora tendremos que entrar en el harto horno donde nos enfrentaremos a dos Gigantes. Un combate que es mucho más sencillo de lo que aparentaba a priori. Comenzaremos disparando al cristal fondo. al que no tiene armadura. Y para ello lo mejor es tomar distancias y utilizar el rifle de francotirador. De esta forma cuando reciba suficiente daño sacará la plaga y podremos pasar a la siguiente fase. También podríamos hacerlo con pistola pero tardaremos un poquito más. Ahora vais a ver que ya con el siguiente disparo saca la plaga y lo que hay que hacer ahora es esperar a que esté justo sobre la plataforma y cuando veáis que se queda en medio disparamos la cegadora y lo paralizamos. Hay que asegurarse como digo de que tenga al menos un pie en la plataforma ya que si no, no caerá a la lava y tendremos que acabar con él de forma tradicional. Pero bueno, hecho esto ya únicamente nos quedará eliminar al segundo gigante y para ello lo que tenemos que hacer es esperar a que Luis se vaya y luego aparezca con la dinamita. Mientras tanto daremos vueltas al recinto para que nos siga el gigante y si es posible que no nos dé que aquí me pego un par de guarrazos que por poco no lo cuento. Pero vamos, que si vais con cuidado manteniendo las distancias no tiene por qué pasar nada. Y poco más, hay que seguir avanzando. No tratéis de dispararle ya que no vale de nada y ahora en un momento aparecerá Luis y ya podremos pasar a la última fase. Aquí se quedó como parado y en ese momento fue cuando apareció Luis y le colocó la dinamita. Vale, ahora tenemos que disparar al cartucho justo cuando el gigante se ponga sobre la plataforma. Para ello nos colocamos más o menos a esta distancia y si tenemos un poco de puntería podremos hacer que el cartucho explote. Esto hará que el gigante pierda el equilibrio y nos dé el tiempo suficiente para acercarnos a la máquina, bajar la palanca y con ello pues hacer que el gigante se dé un baño de lava. Y ya estaría. La verdad es que es un combate bastante fácil que únicamente se podría complicar si alguno de los gigantes no se colocara sobre la plataforma. En ese caso pues entonces no quedaría más remedio que acabar con ellos de forma tradicional, como hicimos con el del pueblo. Pero vamos, que yendo con cuidado y esperando al momento concreto no tendría por qué pasar nada. Vale, pues ahora agopamos a Luis y mientras esperamos a que nos abra la puerta podríamos darnos una vuelta y recoger todo lo que nos falte. Me parece que a mí me faltó una cosa. Creo que fue una granada al fondo. Pero bueno, no pasa nada. Cruzamos las puertas y aquí sí que hay un tesoro, uno de los extras, que resultó ser el colgante de los iluminados, que está muy bien. Y aquí un par de barriles con pesetas y al subir las escaleras una hierba verde. Muy bien. Y ya este camino nos conduce directamente a la zona de las vagonetas, que es una fase que aunque aparentemente parece sencilla, si vas con poco cuidado es más que probable que te haga perder el guardado. Pero bueno, vayamos por partes. Lo primero es esperar a que Luis se sube a la vagoneta y luego nosotros nos pondremos detrás. Y bueno, la fase se divide en dos tramos. El primero es una especie de tutorial en el cual aprenderemos las mecánicas y luego el segundo es un poquito más complicado porque aparecerá un nuevo peligro que nos mantendrá ocupados durante todo el trayecto. Ya veréis. Pero bueno, hablando de mecánicas, la más básica es evidentemente impedir que el vagón descarrile. Y para ello lo que tenemos que hacer es siempre inclinarnos hacia el lugar al cual torcemos. Por ejemplo, aquí al principio es hacia la izquierda, pues nos inclinamos hacia la izquierda. Ahora hacia la derecha y de nuevo hacia la izquierda. Mucho cuidado con las barricadas a las cuales hay que disparar. Aquí tenemos una red 9 con munición infinita, o sea que no hay problema. También hay que tener mucho cuidado con los cambios de carril, ya que si no disparamos a tiempo a esa señal amarilla podríamos ir por el carril contrario y ahí sería muerte súbita. Y además también nos aparecerán otras vagonetas que llevan en su interior a ganados con ballestas. Y sobra decir que aquí lo principal es acabar con ellos lo antes posible, ya que si recibimos demasiado daño también moliremos. Y poco más que decir, aquí todo es cuestión de reflejos y puntería. Así que nada, os voy a dejar con lo que queda de este tramo y ahora seguimos. ¡Gracias! 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 Vale pues llegamos a este apeadero en el cual tendremos que cambiar de vagón aunque por el camino también podremos hacer otras cosas. Aquí para empezar vamos a eliminar a este ganado que con un par de disparos cae ahora cuidado que aparece otro de la caseta aquí pues mantiendo las distancias lo reventamos fácilmente y ahora dentro de la caseta hay otro con dinamita pero bueno como solamente queda él podemos disparar desde lejos y con suerte explotará genial venga pues entramos y allí en la ventana vemos munición para pistola un par de cajas con pesetas y ahora si giramos hacia la derecha encontraremos un baúl con un tesoro muy bien organizamos un poco el maletín y ya podemos ir al vagón ahora el segundo tramo como dije al principio es un poquito más complicado porque aparte de todo lo que hemos visto antes también nos aparecerá un doctor salvador y claro como nos dé con la sierra pues esto provocará que instantáneamente mudamos así que habrá que tener mucho cuidado pero bueno fuera de eso como tampoco hay mucho más que añadir yo creo que lo mejor es que os deje el trayecto íntegro y ahora seguimos no 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 This is kind of fun More boards Left turn 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! Pues acabamos de llegar a la colmena y aquí nuestro objetivo es alcanzar ese ascensor. Sin embargo, por algún motivo, Leon no es capaz de pegar un pequeño salto y nos vamos a ver obligados a dar un rodeo enorme por una zona que además está plagada por infinidad de no avistadors. Así que nada, poquito a poco, con paso firme y buena letra, vamos a ir avanzando y eliminando a todos los avistadors que nos salgan por el camino. Como dijimos antes, la mejor forma de acabar con ellos es disparándoles a la cabeza y si lo hacemos antes de que se quiten el camuflaje les haremos incluso más daño. Por lo que en esta ocasión y más que nunca es importante no ir demasiado rápido, estar siempre muy alerta e intentar escuchar los aleteos porque de esa forma podremos predecir sus movimientos y acabar con ellos antes de que nos ataque. Mira, por ejemplo, aquí estoy escuchando arriba un aleteo por lo que me echo un poquito para atrás a ver si aparece y en cuanto lo hace pues le disparo. Bueno, recordad que si los pillamos volando van a caer fácilmente pero si llegan al suelo nos costará un poquito más. Aquí no sé qué pasó, que se me empezaron a acumular y vais a ver que incluso me pusieron en aprietos más adelante. Yo intentaba eliminarlos poco a poco, me quedaba aquí en la salida de la cueva para que no me pillaran por los lados y les iba disparando. Por suerte Luis estaba en medio y hacía un poquito de tanque, me los distraía y de esa forma pues poco a poco los fui eliminando. Mira, como dije antes, cuando están volando caen más fácilmente. Ahora yo pensaba que no quedaban más y como hay uno camuflado, en vez de disparar directamente le di al bidón y dije mira, pues así lo mato más rápido. Y ya pensando que el camino estaba totalmente despejado salí y cuando estaba a medio camino escuché el aletear de otro. Me di la vuelta para matarlo y lo malo es que mientras lo hacía me vino otro por la izquierda y me golpeó. ¡Ah, cabrón! Pero bueno, lo pude matar sin muchas dificultades y como no las tenía todas conmigo me metí de nuevo en la cueva y menos mal porque de pronto apareció otro volando. Al cual no le pude dar y de hecho pensaba que se había ido por lo que me arriesgué y salí de nuevo. Craso error por mi parte porque vais a ver que no se había ido y me di un pedazo de golpe que por poco no lo cuento. Pero bueno, después de curarme ya me dejé de tonterías, saqué la escopeta y se lo tuve que explicar. Y ahora pensaba que solamente me faltaba uno, que además me lo conocía y yo con toda la tranquilidad del mundo fui a dispararle con el francotirador. Pero no me di cuenta que a la derecha había otro camuflado y también me acabó golpeando. Por eso digo que esta zona hay que tomarla con muchísima tranquilidad. Nunca dejar ningún rincón por investigar y si hace falta quedarse quieto hasta que dejen de escucharse los aleteos. Y es que no sería la primera vez que por ir confiado caigas en una emboscada y lo pierdas todo. Por lo que, como dije al principio, pasito a pasito y con buena letra. Por suerte ya lo que queda no es muy complicado. Este lo podemos eliminar fácilmente y ahora hay que aprovecharse del bidón rojo para también acabar con uno que está ahí camuflado. Estupendo. Además, la explosión rompe unas rocas que bloqueaban este túnel y ahora podemos acceder a ese baúl que contiene una barra de oro grande. Genial. Venga, pues damos la vuelta. Aquí tenemos a la izquierda un par de cajas. Las rompemos y conseguimos pesetas. Y ya únicamente nos faltaría atravesar el último tramo. Pero como podéis observar, hay ahí arriba un novistador. Uno muy juguetón que no conseguí que bajara. Así que estuve esperando un rato y dije, mira, me la juego. Disparo al bidón y si tengo suerte me lo cargo. Pero no pude matarle. Así que, nada. Intenté hacer varios amagos y como no salía, opté por acabar con este que está al fondo y es fácil de ver. Y ahora me la jugué. Dije, mira, como tengo el buhonero ahí al lado, voy a ir corriendo y que sea lo que Dios quiera. Por suerte, pues vais a ver que aunque apareció por la izquierda, no me dieron ningún golpe y conseguí salvar bien los papeles. Y aquí en el buhonero, realmente no hay que hacer mucho. Si acaso, reparar el cuchillo y el chaleco antibalas. Que va a ser lo que más nos haga falta en el siguiente combate. Ya habrá tiempo de prepararse bien una vez lo pasemos. Y bueno, el combate que nos espera ahora se puede considerar como un tutorial. Como un aperitivo para practicar de cara a lo que luego nos encontraremos cuando nos enfrentemos definitivamente contra Krauser. No es especialmente difícil, pero sí es verdad que requerirá de cierta concentración. Ya que si acumulamos demasiadas equivocaciones, pues lo vamos a pagar bastante caro. Pero bueno, al final las pautas no son tan complicadas de entender. Únicamente tenemos que defendernos de las arremetidas que nos hace Krauser utilizando la técnica del parry. Por suerte, aquí el parry está mejor medido y no es tan complicado como contra los enemigos habituales. Y luego, siempre que encontremos un hueco, hay que intentar darle con el cuchillo. Habrá momentos en los que le aturdiremos y podremos hacerle un remate de una patada. Y otros en los que el parry no funcionará y habrá que evadir su ataque pulsando otro botón, que en este caso es el círculo. Y luego también, en ocasiones, saltará por encima nuestra y se nos pondrá a las espaldas. En ese momento tenemos que girar rápidamente y reaccionar a sus ataques, ya que generalmente suelen ser bastante contundentes. Y poco más, si la verdad es que el combate en esencia es muy sencillo, pero como estáis viendo, hay que mantener mucha concentración y sobre todo un buen timing. Que, como digo, no es tan complicado como contra enemigos habituales, pero que aún así tiene cierta complejidad. Y ya está, voy a dejaros el combate al completo, que la verdad es que me salió regular. Me dio bastantes veces, aunque eso tampoco supuso ningún problema. ¿Tienes lo que más? ¿Tienes lo que más? ¿Tienes lo que más o menos? ¿Tienes lo que más? ¡Buenas de paz! ¡Crauser! I can understand What happened was Unforgivable But that doesn't give you the right To hurt innocent people Still a kid Holding on to fantasies Of what's right and wrong It's harder Stop You won't get away with this Krauser Muy bien, pues capítulo 12 Y antes de subir al ascensor Vamos a darnos una vuelta por toda esta zona Ya que entre las cajas Hay una hierba roja, una hierba verde Y también un cuchillo Evidentemente ese cuchillo Está allí por temas de diseño Por si diera la casualidad De que nos lleváramos uno O simplemente si nos rompiera el equipado De esa forma siempre habrá Una posibilidad de actuar Una vez que empecemos el combate Y no llegaremos a un punto muerto Que evidentemente sería un error Bastante grave de diseño Esto también pasa mucho Con el tema de los recursos Que hay ocasiones En las que llegamos a un enfrentamiento Con poca munición O con poca cura Y por arte de magia Podemos comprobar Que al romper un barril O un jarrón Encontramos justamente Lo que nos hace falta Y esto no es aleatoriedad O cuestión de suerte Simplemente se trata Del buen diseño del juego Que siempre nos va a dar Una oportunidad Para seguir jugando Independientemente De las circunstancias Pero bueno Ya pasa parte Ya hemos llegado Al bunero Y lo primero que vamos a hacer Es crear una cegadora También arreglar El cuchillo Y el chaleco Que resultaron bastante Dañados en el combate anterior Y ya únicamente Nos faltaría vender Pues todo lo que podamos Que en esta ocasión Es el colgante El reloj La barra de oro La lágrima índigo Y ya que estamos También venderemos El rifle Que conseguimos En la biblioteca Además Como no vamos a usar La TMP Pues igualmente Podemos deshacernos De su munición Y creo que Ya estaría todo De momento Por lo que Nada Canjeamos el dinero Y nos vamos directamente A la máquina Para efectuar El guardado Número 11 Y ahora Después de pensarlo mucho Decidí Que ya había llegado El momento De invertir Todas aquellas espinalas Que hayamos conseguido En las peticiones pasadas Para comprar El ticket De mejora exclusivo La única duda Que tenía Era sobre Que mejorar Porque El aumento De potencia De la Blacktail Y del antidisturbio Serán muy apetitosos Pero pensándolo bien Llegué a la conclusión De que lo que Realmente Me hacía falta De aquí en adelante Era tener velocidad A la hora De acabar Con enemigos A distancia Y para ello Pues no hay nada mejor Que aumentar La cadencia Por dos De la Stingray Y así lo hice Y vais a ver Que realmente Mereció la pena Y bueno Tal y como dice Leon Hemos llegado A la Torre del Reloj Que va a ser Realmente El último obstáculo Que tendremos Que superar Antes del enfrentamiento Definitivo Contra Salazar Pero hasta ese momento Aún tendremos Que hacer unas poquitas cosas Empezando Por abrir Estas puertas Las cuales Nos van a conducir Al interior De la Torre La cual Tendremos que subir Hasta llegar a la cima Lugar desde el cual Podremos acceder A dicho enfrentamiento Y aquí Mi táctica Es la siguiente Primero Rompemos este barril Y después Nos subamos rápidamente A la izquierda Rompemos el siguiente Y abrimos el cofre Que hay al fondo Esto no lo hacemos Únicamente Por las recompensas Sino también Porque los fanáticos Vendrán hacia nosotros Y nos dejarán libre El acceso a las escaleras Así que ahora Escopeta en mano Tenemos que ir Hacia ellas Apartándolos Con disparos Que pueden ser Tanto en la cabeza Como en los pies En este caso No suelen sacar la plaga Tampoco importa Si los matamos o no Porque una vez Que lleguemos arriba Todos recibirán Su merecido Aquí disparamos Al barril Que hay en la cabeza De la estatua de Salazar Así no nos echará fuego Y ahora subimos Las escaleras Y de inmediato Giramos hacia la derecha No hacedle caso Al de la antorcha Y ahora El siguiente tramo Lo vamos a hacer De forma muy limpia Con tres cegadoras Aquí lanzamos la primera Subimos un poco Las escaleras Y en cuanto aparezca El de la godaña Lanzamos la segunda Muy bien Avanzamos un poquito más Y una vez pase La cinemática de la bola Subiremos unos escalones Y lanzamos la tercera Con esto Con esto nos aseguramos De que quede cegado El del fondo Al cual podremos matar Con el cuchillo Y ahora Pues únicamente Bastará con esperar A que la bola Nos aparte A los enemigos Que nos están persiguiendo Y nos dé Una pequeña ventana De tiempo La cual Nos permitirá Subir hasta arriba Del todo No hay que preocuparse Por la bola Ya que si nos ponemos A la izquierda No nos dará Y ya está Una vez que acabemos Con el operario Ya únicamente Nos queda divertirnos Vamos a tirar de la palanca Unas dos o tres veces Para que las bolas Eliminen a todos Los que venían por detrás Y ahora Cuando comprobemos Que no sube nadie Pues podremos Bajar tranquilamente Y recoger Todos los frutos De nuestra masacre Como dije al principio Es una técnica Bastante limpia Que únicamente requiere De tres cegadoras Y quizás Unos pocos cartuchos De escopeta Pero mira Nos hemos evitado Un tramo Que si bien No es muy complicado Si que se puede hacer Algo tedioso Sobre todo Si vas con prisa Y bueno Como lo hemos hecho Muy rápido Y muy bien Vamos a tomarnos Nuestro tiempo Para recoger Todo tranquilamente Y ahora En cuanto lleguemos Al siguiente tramo Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venga Pues el siguiente tramo Es este ascensor El cual Nos va a conducir A la parte más alta De la torre Y para que inicie La subida Una vez que rompamos Este barril Lo que tendremos que hacer Será bajar la palanca Que se encuentra Ahí delante Esto hará que Empiezan a salir enemigos Empezando por un líder De los fanáticos Que aparecerá por aquí Y que es una de las causas Por la cual Mejoré la cadencia Del rifle Ya que hay que ser Muy rápidos A la hora de eliminarlos Porque si no Ya sabéis que O sacan la plaga De los fanáticos O te aturden Y te dejan a su merced Lo cual Complicaría mucho La subida Por lo demás Pues lo que estáis viendo Intentar acabar Con los enemigos A disparos Cuando estén solos Y si se acumulan Cerca de un barril Pues evidentemente Dispararle Para que caigan todos A la vez Y además Mucho cuidado Con que suban A la plataforma Ya que entonces Esta se parará Y no continuará Hasta que los eliminemos Y poco más que añadir Es una fase Bastante estresante Pero que Como todos Si vamos con cuidado Al final Saldrá sin problemas Ah y mucha atención Porque ahora aparece Un segundo líder Que a mi en lo personal Se me suele complicar Bastante Ya que Una vez que hace Acto de presencia Si no acabamos Rápidamente con él Tiende a subir A una zona superior Y después cuesta Bastante matarle De hecho Es ahora Cuando debería de aparecer Así que me pongo A buscarle Y cuando la encuentro Lo primero que hace Es aturdirme Pero por suerte Y gracias a que hicimos La mejora del rifle No nos causa Mucho más problema Y es que al final Es casi más importante Prever los movimientos Que incluso tener Puntería o destreza ¿Si? Es casi más importante ¿Si? 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 ¡Si? ¡Si! ¿Si? 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 ¡Si? ¡Si! Muy bien, pues en cuanto la plataforma se pare, lo que tenemos que hacer es correr rápidamente hacia esta puerta, ya que una vez que la crucemos, los enemigos no nos perseguirán. Y ahora bajamos las escaleras y de inmediato hay que acabar con dos enemigos que encontramos al fondo, ya que si no, cuando vayamos a cruzar por la plataforma de madera, es posible que nos disparen y caigamos al vacío. Pero vamos, un par de disparos con la Stingray y pasan a mejor vida. Disparamos también al último tesoro de la zona, que está ahí colgando, y ahora mucho cuidado porque hay que cruzar la plataforma andando. Como nos dé por correr lo más mínimo, caeremos al vacío. Sobre todo ahora que estamos ya muy cerca del final de la zona y nos pueden perder las prisas. Así que ahora más que nunca, paso firme y buena letra. Matamos a esta última fanática que aparece aquí, y ya podemos ir tranquilamente hasta el buhonero, donde nos prepararemos para el combate que nos aguarda. Aunque antes, que no se nos pase pillar la hierba amarilla, la munición del rifle, y después subir las escaleras para encontrar arriba varias pesetas y un spray de primeros auxilios. Muy bien, pues nada, bajamos, y ya sí que sí, vamos al buhonero porque tenemos que comprar el lanzacohetes. Un objeto que quizás en circunstancias normales no lo compraríamos, pero que para nuestro propósito nos viene perfecto. Y es que con él vamos a acabar con Salazar en un momento. Va a ser un combate trivial. Y sí, me diréis que también se puede matar utilizando los dos huevos dorados. Pero a mí esa táctica no me gusta demasiado. En primer lugar porque el segundo huevo se encuentra un tanto alejado y hay que desviarse mucho para poder alcanzarlo. Y luego porque también hay cierta posibilidad de error, ya que si no apuntas bien con el huevo es probable que no le des y ahí ya pierdes la oportunidad. Con el lanzacohetes no hay que ser tan precisos. Y qué demonios, si es que llevamos ahorrando desde el principio. Yo creo que nos merecemos una alegría. De hecho, os adelanto que vamos a comprar otros dos. No digo más. Y es que mira, apuntamos y catapum. Y ya está. Hemos ahorrado tiempo y sufrimiento. Y ahora, antes de irnos, vamos a darnos una vuelta por toda la zona rompiendo los barriles porque generalmente tienen bastantes recursos y mucha munición. Es de hecho la que nos darían durante el combate. Pero como no ha hecho falta, pues nos aprovechamos. Al principio había dos, en medio otros dos y aquí los dos últimos. Hay un total de seis en toda la zona. Venga, pues ya podemos salir, pero aún no nos relajemos que todavía queda un pequeño escollo por superar. Ashley, no hay tiempo para perder. Crouser. Vale, pues ahora cuando paremos, vamos a ir a por ese barril y mucho cuidado porque nos aparecerá una armadura. Pero como podéis comprobar, es muy sencilla de superar si pasamos por su brazo derecho. Y ahora, ojito, porque también nos espera una al fondo de este pasillo. Pero en esta ocasión basta con pegarse un poco a la derecha y no nos dará con la espada. Y ya está. Con esto ya no queda más peligro, por lo que podemos seguir avanzando hasta la lancha que nos conducirá a la isla. Perfecto. No te vas a nadar, por lo que todo. Muy bien, pues capítulo 13. Y de momento lo que vamos a hacer es ir al buhonero para poder guardar todo lo que hemos hecho hasta ahora. Aunque si queréis un consejo, yo me pararía aquí un momento y con el francotirador eliminaría a los dos guardias que hay en el muelle, por la zona de la puerta. A mí se me pasó y la verdad es que luego se me hizo un poquito más complicado la siguiente zona. Pero bueno, seguimos avanzando y ahora lo que vamos a hacer es subir por este hueco para desactivar la torreta. Así no tendremos que hacerlo luego. Pulsamos el botón. Y ahora, antes de llegar al buhonero, vamos a desviarnos un momento hacia la derecha porque al fondo hay un par de cajas que igual tienen algo interesante. Para ello, pues basta con subir estas piedras y romper las cajas. Mira, pues son pesetas, que nunca vienen mal. Venga, pues ya bajamos y ahora sí que sí, nos dirigimos raudos hasta el buhonero. Que aún quedan por hacer un par de cosas antes de guardar. Venga, pues lo primero que vamos a hacer es vender todo lo que podamos. Que en esta ocasión son la llave cúbica, la llave pequeña, el maquillaje y la lágrima índigo. Y ya que estaba, pensé que era el momento perfecto para empezar a engarzar gemas en las dos coronas. No es que las fuera a utilizar de inmediato, pero acababa de completar dos conjuntos de gemas con colores diferentes y la verdad es que no hay mejor momento que antes de guardar para realizar estas operaciones. Así que nada, me coloqué mis guantes de joyero y me puse a juguetear con ambas coronas durante un buen rato. Y nada, mientras hablaba, completé la primera y aquí ya estaba a punto de finalizar con la segunda. Muy bien. Y además, también aproveché para engarzar las gemas más caras que me quedaban en el felino dorado, que suele dar muy buen precio. Y ya está, una vez hecho esto, únicamente nos queda irnos a la máquina y realizar el guardado número 12. Vale, pues aprovechando que tenemos dos coronas completamente ornamentadas, vamos a vender una y con el dinero realizaremos unas cuantas operaciones. Para empezar, mejoraremos la potencia de la Stingray al tope. Y luego también subiremos un par de niveles tanto a la recarga como a la cadencia del arma antidisturbios. Y es que en esta zona va a cobrar bastante relevancia el hecho de tener un armamento bien preparado. Pero bueno, vamos a seguir avanzando porque tal y como dije antes, se me pasó eliminar a los guardias de la puerta y para la estrategia que quiero seguir es más que conveniente. Para ello, pues nos subimos aquí, sacamos el francotirador y primero mataremos al que está en la puerta. En este caso hay nada más que uno, pero bueno. Cuesta un poco porque la Stingray no es demasiado potente. De hecho, por eso la hemos mejorado antes. Pero al final, como veis, cae sin problemas. Y ahora también es importante eliminar al que está abajo, ese que anda por ahí como patrullando, ya que si lo quitamos de en medio nos va a facilitar mucho el recorrido. Muy bien, pues bajamos y nos dirigimos al muelle, pero con mucho cuidado porque aunque los enemigos aparentemente no nos han escuchado, sí que están en alerta. Y como nos vean, pues harán sonar la alarma, aparecerá el bruto y se complicará mucho la cosa. Pero bueno, para evitar eso, basta con permanecer aquí agachados durante medio minuto más o menos, aproximadamente hasta que el enemigo del fondo se dé la vuelta. Y en cuanto lo haga, ya podremos proceder de forma habitual. Y como siempre digo, esto no es tiempo perdido. Lo podéis tomar como una inversión para que luego lo que hagamos a continuación sea mucho más sencillo. Y en este caso, creedme que va a merecer mucho la pena. Pero bueno, ya ha quedado poco tiempo, el enemigo ahora se dará la vuelta y nosotros corriendo nos vamos a colocar justamente en la ventana. Y allí vamos a esperar a que vuelva. Podríamos ir ahora a por él, pero no merece la pena. Es demasiado arriesgado. Y total, no tarda ni 5 segundos en volver. Venga, pues ahora llegará la ventana, se quedará un momento mirando y justo cuando se dé la vuelta tenemos que saltar y atacarle por la espalda. Ahora. Lo matamos y ya no hay nadie que nos pueda molestar en esta primera parte de la zona. Subimos las escaleras y ahora con mucho cuidado vamos a mover la torreta para que el láser apunte hacia otro lado. Y manteniendo el sigilo rompemos la siguiente caja y nos vamos a tirar por esta parte del muro. Muy bien. Y como hemos movido el láser podemos avanzar por esta ventana, que no se nos pase la hierba roja y la caja. Y ahora manteniendo el sigilo hay que avanzar hasta subir a esta caseta. Mucho cuidado porque aún quedan dos enemigos, uno está aquí arriba y otro está patrullando delante. Así que hay que matar a este sin que nos vea el de delante. Y menos mal que matamos al de la puerta, ya que si no esto hubiera sido mucho más complicado. Porque cuando no te detecta uno, lo hace el otro. Y es un infierno. Pero bueno, ya únicamente falta por matar a este. Y es muy conveniente no fallar porque como no se escuche, dará la alarma y todo lo que hemos hecho no valdrá para nada. Pero mira, con un disparo certero en la cabeza, lo reventamos. Y ya sí que sí, tenemos la zona totalmente asegurada. Venga, vamos a romper esta caja. Y ahora nos dirigiremos hacia la torreta para que gire y su láser no apunte a la puerta. Y ya está. Ahora ya únicamente quedará deshacer todo el camino hasta llegar a la caseta del principio y desde allí ya entrar en la puerta. Por suerte, como colocamos bien los otros lásers y no hay enemigos, pues como veis esto se hace extremadamente sencillo. Venga, pues abrimos la puerta. Y ahora lo siguiente lo tenemos que hacer con mucha rapidez. Vamos a sacar la escopeta y apartaremos a los enemigos disparando a sus pies. No les demos a la cabeza porque ya sabéis lo que pasa. Además este lleva como armadura, así que no le pasaría nada. Subimos las escaleras y una vez llegamos arriba, hay que ir rápidamente para pillar a este por la espalda. Y matarlo sigilosamente. Genial. Venga, rompemos ahora los dos barriles. Y ya podemos dirigirnos hacia aquí con mucho cuidado porque hay un vigilante al pasar la ventana y no queremos que nos escuche. Pero bueno, simplemente entramos. Y damos buena cuenta de él. Perfecto. Y ahora tenemos que sacar el francotirador y matar al que está arriba en el puente. Ya que tiene un lanzacohetes y como nos descubra, nos va a poner un poquito más complicada esta parte. Pero bueno, como veis, tenemos el ángulo perfecto para dispararle y hacer que caiga. Ahora aparecerán dos con escudos, pero si hacemos el amago de ir por la izquierda, ellos tirarán por allí y nos dejarán libre el hueco de la derecha. Y respecto a estos dos, podríamos esperar a que baje y disparar al barril. Pero como viene gente por detrás, yo prefiero lanzar la cegadora y así podemos cruzar de forma más segura. Y listo, una zona completada. Vamos a por la siguiente. Venga, ahora aunque podríamos pasar y entrar directamente en el almacén, vamos a bajar porque al fondo hay un tesoro que nos interesa muchísimo. Y para ello lo mejor es volver a aplicar sigilo. Y es que realmente en toda esta área, en toda la isla, el sigilo nos va a solucionar muchísimos problemas. Y nada, a este lo pillamos por la espalda. Y ahora nos ocultamos hasta que el que viene por la derecha se dé la vuelta. Está como un poquito mosqueado. Y ya está, vamos a por él. Y lo matamos. Y antes de que nos descubra el del fondo, el que va con la ballesta, nos volvemos a esconder. Y lo siguiente que haremos será eliminar al que lleva el lanzacohetes. Cosa que se hace muy fácil si corremos hacia él, lo pillamos desprevenido y lo matamos. Y ya para el último, pues se podría intentar también matar en sigilo. Pero como veis, al final te acaba viendo y no queda más remedio que sacar la pistola y disparar. De todos modos, como tenemos mucha munición y bastante espacio, pues al final, aunque sacara la plaga como me hizo a mí, no costó demasiado matarle. Venga, pues lo siguiente es romper estas cajas. Que tampoco se nos pase disparar al tesoro que hay aquí arriba. Examinad el contenedor de basura que tenemos a la izquierda. Y finalmente recoger el objeto de nuestra búsqueda, que no es nada más ni menos que una corona elegante. La tercera que hay en el juego. La segunda, si no tenéis el DLC extra. Y prácticamente el último tesoro importante de aquí al final del juego. A partir de ahora podríamos subsistir sin coger más tesoros. Venga, pues continuamos. Y lo siguiente es desactivar esta bomba. Entrar. Tenemos un maletín a la derecha con una lágrima índigo. Al fondo hay un cobertizo con un barril que contiene a su vez otra lágrima índigo. Y por último, una caja con munición para pistola. Muy bien. Venga, subimos y ahora mucho cuidado porque nos vamos a encontrar con tres enemigos. Pero hay una forma muy sencilla de acabar con ellos. A este primero lo retenemos disparándole y esperamos a que vengan los otros dos. Y ahora haremos que se junten cerca de esa trampa y de esa forma pues estallará y los matará. Si tenéis suerte morirán los tres y si no pues quizás os pase lo que a mí. Que el primero sacó la plaga y tuve que matarle manualmente. Pero como pasó antes, al solo quedar uno y tener espacio, se me lo trámite. Y ya está. Pues una vez derribado nos dirigimos a la sala de control. Que no se nos pase a abrir las taquillas donde encontraremos una granada de mano y munición para la escopeta. Y ya únicamente nos faltaría pulsar ese botón el cual nos abre una puerta que nos conducirá a la celda donde está Ashley. Venga pues nos damos la vuelta y bajamos rápidamente. Vale, y ahora mucho cuidado porque abajo hay un par de enemigos, siendo uno de ellos un bruto. Y si bajamos muy rápidamente es más que probable que los alertemos. Y en ese caso pues la cosa se pondría algo complicada. Para ello lo mejor es hacer lo que yo. Echarse un poco para atrás, aguantar un tiempo y después bajar tranquilamente para poder pillar a este por la espalda. Y después suele haber tiempo de sobra para acabar con el bruto de la misma forma. Simplemente hay que acercarse de forma sigilosa y clavarle el cuchillo. Y ahora en cuanto pillemos la munición de escopeta que hay en estas taquillas, vamos a subir por la viga. Y lo siguiente lo tenemos que hacer con mucha rapidez. Una vez que crucemos esta puerta, salimos corriendo y atravesamos toda la sala. Sin tener en cuenta a los que nos salen por delante que al pillar los desprevenidos no nos van a atacar. De hecho ahora vais a ver que sale uno por la puerta, se queda como al helado y podemos pasarle. Y así de fácil es. Mientras no nos paremos, esa zona se pasa en un pispás. Venga, encontramos en la basura una granada de mano. Y al cruzar esta puerta veremos a mano izquierda un maletín con una lágrima índigo. Y ahora viene el clásico susto del zombi en llamas, que aunque nos toque no nos va a hacer nada. Por lo que podemos proseguir nuestro camino hasta llegar a la zona de los laboratorios. Un lugar donde sí que encontraremos un peligro mayor. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es conseguir una tarjeta de acceso y darle poco a poco permisos hasta llegar al nivel 3 con el cual podremos abrir la celda de Ashley. Parece sencillo, pero tiene su intríngulis. Para empezar, lo que haremos será bajar esta palanca, lo cual dará corriente a la sala de disecciones, que es el lugar en el cual se encuentra la llave. Y ojo, porque a la par que hemos hecho eso, también le hemos dado corriente a esta zona, con lo que si bajamos esta palanca haremos que suba la verja, lo cual nos facilitará un atajo para una cosa que haremos en un rato. Y ya que estamos aquí, vamos a entrar en esta sala porque al fondo hay un berilio rojo, que es súper importante, y en la mesa encontraremos un spray de primeros auxilios. Y ahora, para poder acceder a la sala de disecciones, hay que hacer este pequeño puzzle que es bastante recurrente en toda esta zona y que creo que no merece la pena explicar. Simplemente basta con colocar las casillas tal cual lo hago yo, y una vez hecho, si todo está bien, pues se abrirá la puerta. Venga, entramos, nos dirigimos al fondo y pillamos la tarjeta de nivel 1. Y ahora mucho cuidado porque al hacer esto, se va a escapar un regenerador de la sala de enfrente y vendrá por nosotros. Pero no hay que preocuparse, basta con disparar a los pies y esto nos dará el tiempo justo para escapar. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a la sala anterior para bajar de nuevo la palanca y con ello transferir la corriente a la sala del congelador, que es donde podremos subir la tarjeta hasta el nivel 2. Por suerte, como abrimos antes el atajo de la verja, vamos a poder pasar por allí y evitaremos cruzarnos con la criatura, que la dejamos un poco atrás. Aún así, es conveniente darse prisa porque tal y como se escucha, la criatura nos persigue y si tardamos más de lo necesario, nos puede pillar. Bueno, una vez que entramos en el congelador, lo primero que podemos hacer es irnos al fondo para encontrar munición de escopeta. Y luego también se puede realizar de forma totalmente opcional el siguiente puzzle, que es como el que hicimos antes y que consiste en colocar las casillas de la misma forma que las coloco yo. Esto nos abrirá la puerta que hay al lado y nos conducirá a una sala en la que encontraremos una nueva arma, el fusil LE5, que realmente no lo vamos a utilizar pero que podremos vender a muy buen precio. Y hecho esto, únicamente faltaría lo que estábamos buscando, que es darle acceso de nivel 2 a la tarjeta. Y para ello basta con colocarla en esta terminal y mucho cuidado porque mientras se está procesando va a escaparse un regenerador y tendremos que lidiar con él hasta que termine. Pero bueno, no hay que preocuparse, es muy sencillo, basta con disparar a los pies como hicimos antes, esto hará que se caiga y nos tendremos que colocar lo más lejos posible. Él no dejará de perseguirnos pero como se va arrastrando es muy sencillo de esquivar. También podemos usar las bolsas a modo de escudo para que no nos haga daño y luego eventualmente llegará un momento en el cual hará honor a su nombre y se regenerará. Entonces pues evidentemente habrá que dispararle otra vez. De hecho ahora si escucháis ya está la llave lista pero no es conveniente cogerla si está de pie, por lo que le disparo y ya voy tranquilamente a por ella. Y listo, una vez hecho esto ya podemos salir, aunque con precaución ya que la anterior criatura aún sigue viva. Así que es hora de decir que hay que ir muy rápidamente y hacer posible siguiendo este camino que es el más corto. Ya una vez que lleguemos a la puerta podremos pasar la tarjeta de nivel 2 y en cuanto crucemos estaremos fuera de peligro. Muy bien, vamos a avanzar un poquito más, cruzamos por la siguiente puerta y ahora una vez que rompamos esta caja vamos a encontrarnos un par de guardias al bajar las escaleras. Aquí lo más conveniente es utilizar sigilo. Vamos a esperar a que el guardia ese que lleva un hacha pase por las escaleras y cuando lo perdamos de vista bajamos tranquilamente y lo eliminamos por la espalda. Así, perfecto. Y el siguiente no se da cuenta y también podemos matarle de forma sigilosa. Muy bien, y de esta forma pues hemos acabado con ellos sin necesidad de arriesgarnos a que nos hagan daño o incluso a alertar a otros que están a cruzar la puerta. De hecho ahora cuando la crucemos hay que tener mucho cuidado porque hay uno como vigilando ahí parado y tendremos que pillarlo de forma sigilosa. Vamos con mucho cuidado y listo. Y ya con esto tenemos la zona de momento limpia, así que lo primero que tenemos que hacer es recorrerla por completo porque hay bastantes objetos. Aquí tenemos una cegadora, aquí al fondo hay un maletín con munición para rifle y ahora a todo lo ancho de la habitación vamos a encontrar varios objetos importantes como hielo a verde, munición para rifle. Daros cuenta que no están dando mucha munición para rifle porque evidentemente lo que tienen esas cápsulas son regeneradores y no hay nada como el rifle de francotirador para acabar con ellos. De hecho es ahora cuando nos dan la mira biométrica que es el complemento perfecto para realizar tal acción. Pero antes de eso tenemos que poner un poquito de orden en el maletín que para variar ya lo tengo petado. Y bueno, para eso basta con mezclar unas cuantas hierbas y luego también mandar los dos sprays al almacén, donde ya hay unos cuantos. Así que yo creo que de aquí al final del juego lo que es por curación no hay que preocuparse, eso seguro. Venga, pillamos la mira y se la colocamos al stingray. Bien, en esta zona el objetivo es quitar una placa que nos impide el acceso a la máquina que nos permitirá subir de nivel la tarjeta. Para ello hay que conseguir una llave inglesa que se encuentra justamente en el interior de este regenerador. Así que no quedará más remedio que disparar a sus plagas hasta que muera, explote y nos permita coger la llave. Es muy sencillo, simplemente hay que ponerse a distancia y como tenemos mejorado el rifle, al final cae sin problemas. No obstante, si nos costará mucho acabar con él, siempre podemos hacer que nos persiga hasta estas ventanas, saltar y como él tarda un poco en hacerlo, podemos dispararle de mientras. Aún así, ya digo que no es muy difícil. Y nada, ponemos la tarjeta y ahora mientras se procesa, vamos a tener que aguantar a una horda de enemigos que se puede complicar bastante ya que hay un par con dinamitas. Yo lo primero que suelo hacer es colocarme en esta puerta y aguantar hasta que ya no me queda más remedio que salir y ahora dar vueltas por la sala eliminando a quien podamos y teniendo siempre mucho ojo con el de la dinamita que en cualquier momento no se la puedes liar. Si tienes suerte, el de la dinamita matará a otros compañeros como me pasó a mí y si no, siempre nos queda el recurso de la cegadora que vale perfectamente para atajar el problema de raíz. Y menos mal que no rompieron ninguna cápsula ya que entonces podría haber escapado algún regenerador y la cosa se hubiera complicado muchísimo más. Pero ya está, cogemos la tarjeta y corremos sin mirar atrás hasta el fondo. Aquí lo mejor es no pararse demasiado ya que con cualquier despiste te puede caer una dinamita y se acabó todo. Os lo digo porque me ha pasado más de una vez y es muy frustrante. Pero bueno, pasado este momento de tensión ya no hay ningún tipo de peligro y podemos avanzar tranquilamente hasta llegar a la celda en la cual se encuentra Ashley. Estupendo, pues capítulo 14 y vamos a guardar en un segundo, aunque antes nos daremos una vuelta por toda la zona para recoger los objetos que hay por ahí distribuidos y después, cuando lleguemos al bonero, me dedicaré durante un buen rato a gestionar todos los tesoros que hemos conseguido hasta el momento. De esa forma, ornamentaremos la última corona elegante para conseguir 100.000 pesetas y ya el resto de joyas las intentaremos distribuir entre los otros tesoros de la forma que podamos. Y es que a la altura que estamos, si no empezamos a gastar dinero ya, no lo haremos nunca. De hecho, nos espera un combate que a mí en lo personal siempre se me hace bastante complicado que es el de Krauser y vais a ver que cuando lleguemos a ese combate que será dentro del siguiente guardado, compraré un lanzacohetes para acabar fácilmente con él. Pero bueno, os dejo con esas gestiones que os comentaba antes y en cuanto guarde, continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbetera desde tradicional, señorita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vozú mdrío! ¡Gracias! ¡ medias, ¿verdad? ¡ presidencypa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pueden hacer完成 las cuentas! Venga pues guardado 13 realizado y como no volveremos a ver al buhonero hasta poco antes del combate contra Krauser vamos a aprovechar para venderle todos los tesoros y además comprar recursos grandes y la última ampliación del maletín que aquí será de mucha utilidad Ah y se me olvidó comentar que antes de guardar también mejoramos la durabilidad del cuchillo al tope ya que aquí va a hacer mucha falta Y ya está, hecho eso pasamos a la siguiente zona donde el objetivo es cruzar ese portón del fondo hasta el depósito de carga ¿Pero qué pasa? Pues que está cerrado por dentro y nos veremos obligados a dar un enorme rodeo para llegar a él cosa que evidentemente se hubiera solucionado si Leon saltara y le abriera a Ashley desde dentro pero no pudo ser así que nada, como estáis viendo lo que vamos a hacer es cruzar este pequeño almacén en sigilo eliminando a todos sus enemigos de forma que no nos detecten y ya está, hecho eso y antes de pasar a la siguiente zona vamos a darnos una vuelta por esta para recoger todo lo que nos hemos dejado para empezar teníamos ahí un par de barriles, aquí hay un par de cajas y que no se nos pase ir al contenedor de la entrada donde podremos encontrar un brazalete de oro que nunca viene mal para aumentar un poco más nuestras arcas y ya está, hecho esto nos damos la vuelta subimos las escaleras que no se nos olvide coger la hierba verde que hay a la derecha y de seguido entramos por la puerta ahora lo siguiente hay que hacerlo muy rápido entramos en la garita cogemos todos los objetos, incluidos de la taquilla le pedimos a Ashley que baje la palanca y nos ocupamos del enemigo que va a subir ahora por las escaleras no hace falta matarle, basta con disparar una o dos veces para que se frene y nos dé tiempo a hacer lo siguiente y lo siguiente será saltar por la ventana avanzar hasta la puerta de enfrente y una vez que crucemos llamaremos a Ashley y abriremos la puerta del fondo y aquí en vez de pasar nos daremos la vuelta e iremos corriendo hacia las escaleras del fondo ahora pillarán a Ashley pero tranquilidad, no pasa nada vamos a disparar a este a las piernas subimos el siguiente tramo de escaleras y lanzamos una cegadora hacia ese lugar esto aturdirá tanto a los enemigos que tenemos delante como al que había agarrado a Ashley lo cual hará que la suelte y le permita llegar a nosotros sin ningún problema y ya está esta es una estrategia que aunque aparentemente parece muy arriesgada realmente es bastante consistente y muy fácil de realizar simplemente hay que ser rápido y eficiente pero vamos, de todo lo que hemos hecho hasta ahora yo creo que es lo más sencillo venga pues subimos el pollete y nos colocamos en la palanca hasta que llegue Ashley y aquí lo que hay que hacer es bajar la palanca en el momento justo de forma que el indicador quede sobre la marca roja pero cuidado porque con Leon va muy rápido y hay que darle unos momentos antes ya que si no se pasará y si lo hace tampoco es problema, se repite y ya está donde no es conveniente equivocarse es en la siguiente puerta ya que para pasar esta zona vamos a utilizar una estrategia que requiere de bastante precisión pero vais a ver que es muy fácil de realizar y nos va a quitar muchos quebraderos de cabeza para empezar vamos a esperar a que el regenerador salga de la esclusa de ventilación y de inmediato nos vamos a la parte del principio aquí esperaremos con la escopeta en mano y en cuanto aparezca le disparamos a las piernas esto hará que se caiga y nos dé el tiempo suficiente para llegar hasta la puerta del fondo y aquí a pesar de ser algo más complicado ya que el área roja es más pequeña es donde digo que no conviene equivocarse ya que de hacerlo nos podría alcanzar el regenerador y tendríamos que pelear contra él y la verdad es que de hacerlo la cosa se complicaría muchísimo ya que su segunda forma es bastante chunga pero bueno hemos conseguido pasar y ya estamos en la siguiente zona en donde también hay que hacer un par de cosas un tanto arriesgadas para empezar le vamos a pedir a Ashley que mueva esa manivela de forma que suba el puente y nos permita cruzar al otro lado aquí vamos a depender mucho de que Ashley se mantenga firme en su posición pero bueno cruzamos y allí al fondo podemos ver un par de cajas así que las rompemos y ahora seguimos por este camino hasta llegar a esa especie de terminal donde también encontraremos un maletín con un collar ornamentado aquí hay un par de cajas más y si seguimos este camino llegaremos a un puente paralelo al anterior que para empezar tiene aquí un tesoro colgante y que deja a Ashley justamente a mano izquierda venga pues rompemos estos barriles pillamos la perca americana y que no se nos olvide también agarrar esta hierba verde perfecto venga pues bajamos esta palanca apuntamos con el flanco tirador hacia las rejas y acabamos con todos los enemigos que aparecen no podemos dejar que pasen ya que si no se llevarían a Ashley y nos complicarían mucho las cosas hay aproximadamente 4 o 5 pero cuando acabemos con ellos no hay que relajarse ya que si giramos hacia la izquierda vais a ver que hay un regenerador y como nos acerquemos se levantará y aparecerá uno más así que lo que hacemos es hacer que se levante disparándole y eso nos dará el tiempo justo para acabar con el último ahora basta con darle a las piernas así caerá al suelo y nos dejará volver con relativa tranquilidad si no hubiéramos hecho esto la cosa se hubiera complicado mucho porque tendríamos que lidiar contra el regenerador a la vez que intentamos evitar que el enemigo se lleve Ashley y eso no suele acabar muy bien pero bueno hemos conseguido superarlo y ahora en cuanto crucemos al otro lado Ashley esperará a que llegue el regenerador y cuando vaya a cruzar el puente soltará la manivela y lo matará y ya está vamos a coger lo que han soltado los enemigos y seguimos que por cierto no lo he dicho antes pero todo lo que habíamos hecho era para darle electricidad a este terminal de forma que una vez que hagamos el puzzle nos abra la puerta perfecto venga pues vamos a entrar y ahora hay que tener un poquito de cuidado porque una vez que crucemos por esa abertura nos encontraremos a un par de plagas araña pero que como veis son muy sencillas de eliminar están hechas como para que te asusten pero que no te cause ningún problema y tras cruzar esta puerta nos encontramos con el buhonero que la verdad es que únicamente nos puede ser útil si necesitamos comprar recursos para fabricar granadas cegadoras o de gran potencia ya que únicamente nos bastará con eso para pasar a la siguiente zona ya veréis en mi caso como no me hacía falta no le compré nada y únicamente me dediqué a crear una segunda granada de gran potencia venga pues una vez listos bajamos al depósito de carga y aquí ya sabéis lo que sucede que Ashley se subirá en la grúa y tendrá que golpear varias veces la pared con la bola hasta que se rompa y mientras tanto Leon deberá de contener a un montón de enemigos que irán apareciendo en varias hordas una tarea bastante tediosa y complicada que vamos a facilitar en extremo utilizando una granada cegadora y dos de alta potencia ya veréis y mira la cegadora la encontramos aquí o sea que más fácil imposible venga pues para empezar vamos a llevar a Ashley a la grúa y ahora nada más terminar la cinemática lanzamos una cegadora a los enemigos nos damos la vuelta y lanzamos dos de alta potencia a la pared con esto lo que hemos conseguido es debilitar la pared mucho de forma que con un único golpe de la bola la romperemos y no habrá que esperar a que le dé varios ya que cuanto más tardemos más difícil se hará todo vendrán enemigos más complicados se intentarán llevar a Ashley aparecerán varias plagas vamos un caos y de esta forma pues ya únicamente nos quedaría eliminar a los que restan de la primera horda y para ello lo mejor es meternos en este área que es bastante grande y usar la pistola para matarlos a distancia o la escopeta si se acercan demasiado de esta forma al final acabaremos muy rápidamente con ellos y podremos avanzar hasta la siguiente zona por cierto aquí tuve un pequeño despiste y es que se me olvidó llamar al ascensor por lo que si podéis hacerlo antes de que empiece el combate ya que luego tarda mucho y eso es tiempo que ganáis de hecho vais a ver que termino aquí y luego salgo porque me faltaban por coger algunas cajas y de pronto digo hostias que me ha faltado por pulsar el botón y vengo corriendo a pulsarlo y hacer que baje que tampoco es que se pierda mucho tiempo pero si es verdad que da un pelín de rabia en fin os voy a dejar con lo que queda incluso con mi equivocación y ahora cuando Leon y Ashley suban arriba continuamos y No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. 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 Una fase más relajada, porque no habrá que pelear contra él, pero no por ello menos complicada, ya que tal y como estáis viendo, está repleta de trampas y habrá que tener mil ojos para sortearlas. Incluso habrá veces en las que, como ahora, aparecerá Krauser y tendremos que dispararle o esquivarle para que no nos haga daño. Pero bueno, conociendo más o menos lo que nos va a aparecer, no es demasiado complicado. Vamos a seguir avanzando, y ahora mucho cuidado, nos tenemos que colocar detrás del muro y esperar a que Krauser dispare la flecha. Y una vez que lo haga, lo primero es tener un poco más de ojo que yo, que caí en el cepo, y luego hay que pegarse mucho al láser para disparar a la mina. Y sin dejar de apuntar, disparamos también a la torreta. Venga. Y ahora cuidado, porque aquí hay otro cepo, que en esta ocasión le disparé por si acaso. Y luego tenemos que destruir la torreta del fondo. Ahora nos pegamos otra vez al láser y disparamos a la mina de la pared. Muy bien. Rompemos la caja del fondo y entramos por la puerta. En el pasillo podemos ver otro cepo, y si miramos arriba, encontraremos la última torreta. Estupendo. Seguimos avanzando por el pasillo, aunque con mucha cautela, porque al final Krauser nos reserva una sorpresa. Pero bueno, una vez que dispara la flecha, ya podemos subir las escaleras y avanzar hasta el final, donde encontraremos una hierba roja y una caja. En mi caso, como no tengo espacio, mezclo la hierba con una verde y ya de paso aprovecho y me curo usando la perca americana. Venga, pues rompemos la caja y ahora vamos a preparar el francotirador colocándole la mira telescópica, porque la siguiente zona se pasa mucho más fácil si conseguimos hacerle a Krauser el daño suficiente como para que deje de dispararnos. Y es que en caso contrario sería muy complicado cruzar la zona mientras que él no para de disparar flechas explosivas. Es un incordio. De este modo, manteniendo la distancia y usando la puerta como cobertura, al final con unos pocos disparos haremos que se aleje y podremos cruzar tranquilamente la zona. Lo cual no quita que, como estáis viendo, de vez en cuando me trague alguna explosión. Pero bueno, manqueos aparte, lo difícil ya está hecho. Vamos a cruzar la zona recogiendo todo lo que podamos y ahora cuando lleguemos al final continuaremos con la siguiente fase. Vale, aquí la estrategia es exactamente igual. que al principio. Tomamos la columna como cobertura y le disparamos hasta que caiga. Y una vez en el suelo, ahora que enfrentarse a él cuerpo a cuerpo. Pero con la salvedad de que si le hacemos daño con armas de juego, el combate se acortará y terminaremos antes. ¿Qué pasa? Pues que aquí Krauser es bastante más complicado. Como veis, es muy rápido, no para de atacar y aguanta muy bien los golpes. En lo personal, yo creo que fue mi peor combate de todo el juego. De hecho, me curé hasta dos veces y no sé ni cómo lo conseguí pasar porque vais a ver que me salió como el culo. Pero bueno, en esencia no es tan difícil como parece. Simplemente hay que mantenerse atento a sus ataques y siempre que podamos dispararle. Ya sea con la escopeta o, si podemos, con algo superior, como la Killer7. De ese modo, llegará un momento en el cual se alejará, se subirá al muro y ya podremos pasar a la siguiente fase. Eso significa que nunca se ve, Ida. Tú has hecho todo esto, pero tú no has aprendido nada más. Tienes que decir que no es disgusting. De ti? Yo tomo eso como un complemento. Vale, esta fase podríamos considerarla un mero trámite. Simplemente es un pasillo continuo hasta llegar al combate final. De vez en cuando nos aparecerá Krauser y tendremos que esquivarle, pero tampoco supone mucho problema. Lo que sí va a ser importante es recoger todos los recursos que encontremos por el camino, ya que habrá mucha munición y alguna que otra cura, que aunque no nos va a hacer falta para el siguiente combate, sí que va a ser de mucha utilidad para lo que viene a continuación. Así que nada, rompemos esta caja. Y ahora mucho cuidado porque al saltar el siguiente muro, nos aparecerá por arriba y tendremos que esquivarle. Pero ya está. Una vez que crucemos esta puerta, únicamente nos faltará romper estas cajas, que contienen munición, y además agarrar la hierba roja. Y ya con eso, basta con equiparnos el lanzacohetes y subir las escaleras. Venga. Las subimos. Y ahora hay que actuar de forma muy rápida. Una vez arriba, en cuanto pase la cinemática, él saltará sobre nosotros, tendremos que esquivarle, y de inmediato apuntar y disparar el lanzacohetes al lado. No lo hagáis sobre él porque está muy cerca y la expansión nos haría daño. Y ya está. Con esto, Krauser pasa mejor vida. Y nosotros, pues, únicamente tendríamos que preocuparnos de coger lo que hay por la zona antes de pasar al siguiente capítulo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues capítulo 15. A esto ya no le queda nada. Y como siempre, antes de hacer el siguiente guardado, vamos a realizar ciertas acciones que no conlleven ningún tipo de dificultad, de forma que si en lo siguiente morimos, lo cual va a ser más que probable, pues no tengamos que repetirlas. Para empezar, nos vamos a acercar al buhonero y le vamos a vender todo lo que podamos y además las armas que no hayamos vendido antes, como por ejemplo la LE5 y también la Killer7, de la cual no podremos recuperar todo lo que invertimos en ella, pero sí nos va a dar lo suficiente como para reparar el chaleco antibalas y sobre todo mejorar tanto como podamos la escopeta. De ese modo le damos toda la potencia posible, un nivel de cadencia, otro de recarga y por último otro de capacidad. Y es que en lo que nos viene ahora es más importante que nunca el poder rechazar y acabar rápidamente con los enemigos. Y para ello no hay nada mejor que la escopeta. Venga, y aunque sé que a estas alturas hay muchísimas ganas de grabar, vamos a aguantar un poquito más, porque ahora viene una parte muy pesada, pero que a su vez es extremadamente sencilla y se puede pasar sin ningún tipo de riesgo. En esta primera zona del fuerte lo que tenemos que hacer es esperar a que aparezca Mike, él eliminará a los enemigos y eventualmente destruirá una barrera que nos permitirá pasar a la siguiente zona. También podemos disparar nosotros, pero sinceramente no merece la pena, ya se ocupa Mike. De hecho por hacerlo vais a ver que me llevé algún que otro susto. Así que lo mejor es quedarse a distancia, en cobertura, y en todo caso si se acercan mucho pues intentar apartarlos con la pistola o con la escopeta. Y ya está, no tiene mucho más esta primera parte. Luego cuando rompa la barrera pasaremos a otra zona y tendremos que esperar a que Mike destruya una torre de vigilancia. Y ahí ya sí, una vez que lo haga y no queden enemigos, podremos darnos la vuelta y volver al buhonero para realizar el siguiente guardado. Y poco más que comentar, os voy a dejar todo el proceso y continuaremos cuando vayamos a guardar. ¡Un viento! ¡Utuviento! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues como habéis visto, ha sido todo muy sencillo y salvo aquel pequeño despiste en el que me hicieron un poco de daño, no he tenido ningún tipo de problema. De hecho, también conseguí algo de dinero y, por supuesto, lo vamos a invertir en el buhonero antes de realizar el siguiente guardado. Para empezar, compraremos recursos grandes, que vienen muy bien para crear cegadoras. Luego, también repararemos el chalé con antibalas. Y, finalmente, pues, por supuesto, vamos a seguir mejorando la escopeta. En esta ocasión, dándole un par de niveles a la capacidad. Y ya está. Una vez hecho esto, podemos ir a la máquina y realizar nuestro guardado número 14. Ahora, antes de continuar, hay que asegurarse de tener como mínimo una granada de gran potencia y una granada normal. Si nos falta la primera, la creamos. Y, si no nos falta, como es mi caso, pues aprovechamos y creamos cegadoras, que nos van a hacer muchísima falta. De hecho, cuantas más cegadoras tengáis, más fácil se os hará la siguiente zona. Lamentablemente, en mi caso, únicamente tenía dos, por lo que tuve que administrarlas con un poquito más de cabeza. Pero bueno, os comentaba antes lo de la granada de gran potencia porque, gracias a ella, vamos a pasar de forma muy sencilla la primera parte de la siguiente zona. Y es que, si recordáis, llegaremos a un punto en el cual aparecerá una torreta y ésta impedirá que Mike nos ayude, obligándonos a dar un enorme rodeo hasta encontrar la forma de destruirla. Y es precisamente eso lo que vamos a evitar utilizando las granadas. Para empezar, nos equiparemos la de gran potencia y, una vez que pase la cinemática, nos acercamos y la lanzamos más o menos a esta altura. Y de inmediato lanzamos la normal. Y ya está. Con eso hemos destruido la torreta y nos hemos evitado dar todo el rodeo. Y ahora lo importante es acabar con el del lanzacohetes y frenar al resto hasta que llegue Mike y los reviente. E insisto en lo de frenarles porque muchas veces les disparamos a la cabeza, les sale la plaga mandíbula y ésta aguanta el ataque de Mike, por lo que ahora tendríamos aquí abajo un problema mayor. Por suerte, todos han muerto y solamente nos quedaría aguantar aquí un rato hasta que Mike nos despeje el camino. De hecho, si quisiéramos, podríamos seguir hacia adelante, subir las escaleras y automáticamente Mike rompería la puerta del bastión. Pero eso no es recomendable porque tendríamos a muchos enemigos por detrás y nos complicarían bastante el comienzo de la siguiente zona. Así que hacemos un poco de tiempo, como veis, Mike nos está ayudando y en cuanto veamos un hueco, pues cruzaremos. Aquí sobre todo, hay que ser paciente y no precipitarse. Ahora vienen dos e intento matarlos con la pistola. Sin embargo, veo que son muy resistentes, por lo que trato de hacer que se acerquen lo máximo a mí, de forma que yo pueda subir por el puente y saltar por detrás de ellos. De hecho, vais a ver que Mike se los carga, por lo que el plan me sale a la perfección. Y ahora, únicamente, tendríamos que subir las escaleras. Mike romperá la puerta y tras esto tendremos que avanzar un poquito, sacar una cegadora y lanzarla. Una vez que estén aturdidos, giramos hacia la izquierda y subimos por esas escaleras. El objetivo de esta última zona consiste en bajar dos palancas de forma que se abra una puerta por la cual podremos salir. Parece fácil, pero no lo es tanto, ya que cada palanca se encuentra en un extremo de la zona y para llegar a ellas habrá que cruzar estas plataformas enfrentándonos a una cantidad innumerable de enemigos que aparecen por delante, incluyendo a los de la otra plataforma que no van a parar de dispararnos. Es bastante complicado, no lo voy a negar. Y yo, sinceramente, no encontré una forma totalmente limpia de pasarlo. En todo caso, os recomendaría seguir mi misma ruta y utilizar las armas de la misma forma que lo he hecho yo. Y si disponéis de más de una cegadora, utilizarla, no lo penséis, porque eso os va a facilitar muchísimo el trayecto. Yo es que solo tenía una y me iba a hacer falta en la siguiente zona. Así que, nada, seguí avanzando escopeta en mano. Y, oye, tampoco me salió tan mal. Ya estábamos en la segunda plataforma. Este se me puso un poco complicado, pero más o menos conseguí pasarle. Y ahora viene la parte más complicada, ya que aquí se nos juntan un montón. Y, bueno, vais a ver que tuve más suerte de la que merecía, porque con tres escopetazos me quité a los primeros. Y con estos, que se me pusieron delante, tuve que utilizar la fuerza bruta hasta que, por fin, llegué a la palanca. Y ya está. Para bajar, lancé ahora una granada, los derribé y pude saltar justamente antes de que me pillara ese que iba corriendo. Pero, bueno, por fin lo hemos conseguido pasar, ha costado lo suyo. Y ya podemos respirar tranquilamente, porque de aquí al final del juego está todo muy bien controlado. No digo que sea un camino de rosas, pero sí muy fácil. De momento, lo que vamos a hacer es agarrar la cegadora y avanzar hasta que aparezca Mike. Ahora también aparecerá Sadler y lanzará a los Novistadors contra el helicóptero, haciendo que se estrelle. Y ahora, justo cuando pase la cinemática, tenemos que lanzar la cegadora y salir corriendo hasta la puerta del fondo, sin parar. Porque como nos detengamos en una caja, lo más probable es que uno de los Novistadors nos agarre. Pero bueno, seguimos avanzando y ahora, tras cruzar esas puertas, entraremos en el almacén de especímenes. Un lugar que no es demasiado difícil, pero sí hay que tratar con mucho cuidado. Ya que algunas de esas bolsas contienen regeneradores y no hace falta decir que si las tocamos y escapan, tendremos bastantes problemas. Así que vamos a intentar pasar lo más limpio posible. Y para eso, lo mejor es empezar rompiendo todas las cajas y barriles que encontremos por el camino. Ya que nuestro objetivo será llegar al centro de la sala, donde hay una manivela, y tras girarla, salir corriendo para poder entrar por una puerta que se abre aquí, justamente a mano derecha, antes de que se cierre. Y claro, todo eso hay que hacerlo con mucha rapidez y sobre todo sin tocar las bolsas, no solamente por el mero hecho de que puedan aparecer regeneradores, sino porque también nos harían ir más lentos y no llegaríamos a tiempo para cruzar la puerta. Pero bueno, para eso tenemos esta guía, ¿no? Así que giramos la manivela, nos damos la vuelta y basta conseguir este trayecto para llegar sin ningún tipo de problemas a la puerta. Venga. Y ya está. Con eso alcanzamos la siguiente sala, que será el lugar donde realizaremos el último guardado del juego. Pero antes de eso, lo que vamos a hacer es ir al buhonero y utilizar las últimas gemas que nos quedan para completar el collar ornamentado. Que no es que haga falta, es ya gastar por gastar, aunque sí es verdad que podría tener cierta utilidad en el caso de que no tengamos dinero y queramos reparar el chaleco antibalas. Ya que en la siguiente zona vamos a utilizar una estrategia para la cual es muy recomendable tener el chaleco al 100%. Ya veréis. Pero bueno, mejoramos el chaleco, por supuesto, y ya sí que sí, procedemos al guardado número 15. Vale, pues tal y como dije antes, la siguiente zona la vamos a pasar de forma un tanto particular. Va a ser muy rápida, ya veréis. Para empezar, nos equipamos con el rifle y el biosensor y acabamos con este soldado. Generalmente un disparo o dos en la cabeza y cae sin problemas. Y luego, seguidamente, eliminamos a los novistadors que hay en la pared. Ese es uno y aquí hay otro. Y que no se nos pase también eliminar a este. Ya sabéis, un disparo en la cabeza y muerte súbita. Subimos las escaleras, disparamos al bidón y rematamos rápidamente al novistador que quedó aturdido por la explosión. Venga, tiramos por detrás y cuando llegamos a la esquina apuntamos hacia el balcón para eliminar a ese enemigo que lleva un lanzacohetes y que nos haría la vida un poquito más complicada. Y ahora para pasar al bruto hay que coger la escopeta y disparar al arma que lleva en la mano. Eso a la que explote lo aturda y nos deje llegar hasta donde está el láser. Y ahora es aquí donde vamos a hacer magia. Avanzaremos hasta ponernos justamente al lado de él, nos damos la vuelta y esperaremos a que aparezca un novistador volando por la derecha. Aquí si es posible se recomienda lanzar una cegadora antes para que no nos molesten. Y bueno, eventualmente el novistador nos empujará y voilà, hemos pasado. Si lo hacemos bien no tenemos por qué recibir daños. Yo creo que lo recibí porque me pegué mucho a la derecha y me bloqueó el muro. Pero bueno, aún así, teniendo el chale con tibalas, al final esto sale solo. Y ya está, hemos llegado al santuario y bueno, ahora viene una parte un poco larga y monótona en la que tenemos que llevar a Ashley hasta el laboratorio de Luis. Así que mientras tanto voy a callarme y cuando lleguen, continuamos. Ashley. Ashley. Damn it. Laboratorio B. Parece que es esta parte. ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Estoy sincera. ¿Qué diablos? ¡Suscríbete! 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 Muy bien, pues capítulo 16 y a esto ya no le queda nada, aunque antes tendremos que hacer unas pocas cosas. Para empezar vamos a cruzar este almacén y para ello va a ser de mucha utilidad la ayuda de Ashley, que nos va a bajar esta escalera y nos permitirá avanzar cruzando por la parte de arriba. Venga, y en cuanto subamos vamos a ir directamente hasta la puerta de salida. No vamos a parar a coger cajas porque a estas alturas ya no nos hace falta nada. Giramos la esquina, cruzamos la puerta y accedemos al santuario. Y antes de continuar, que no se nos pase eliminar a este novistador, ya que nos podría complicar un poquito el trayecto. Venga, bajamos por aquí, ahora giramos por el hueco que encontramos a la izquierda y seguidamente subiremos por los escalones de la derecha. Venga, y una vez arriba cruzamos las puertas, sacamos otra vez el rifle y eliminamos a estos dos novistadores, el de la pared y el del suelo. Y listo, con esto ya no habría más enemigos en nuestro camino, así que podemos dirigirnos hasta el buhonero para realizar la última compra del juego. ¿Y qué compra va a ser? Pues yo creo que está claro, ¿no? Vamos primero a vender algo que sea caro y que no vayamos a utilizar, por ejemplo el Stingray. Y con el dinero adquiriremos el último lanzacohetes. Perfecto. Y bueno, como mucho nos podemos curar y ya estamos en las mejores condiciones para afrontar el combate final. Salimos, entramos en el ascensor, bajamos y en cuanto aparezca Shadler le apuntamos con el lanzacohetes y disparamos. Y ya está, no tiene mucho más misterio. En todo caso decir que no conviene moverse del sitio porque al caer nos podría hacer un poquito de daño, pero fuera de eso no hay ningún problema. Y ahora, para la segunda fase, lo que tenemos que hacer es quedarnos en el centro y esquivar los dos tipos de ataque que nos hace con los tentáculos. Uno va a ser este, que podemos esquivar agachándonos, y luego otro es el que veréis a continuación, que podemos esquivar echándonos hacia un lado. Y no hay mucho más que decir. También se podría acelerar el combate si disparáramos al núcleo donde se encuentra la plaga, pero sinceramente no merece la pena. Si hacemos esto, en menos de un minuto aparecerá Eida y nos tirará el lanzacohetes. Bueno, y ya desde aquí hasta el final únicamente queda correr. Correr para escapar de la isla. Y aunque aparentemente empezamos con muy poco tiempo, ya que partimos de 1 minuto y 40 segundos, vais a ver que si no nos entretenemos llegaremos de sobra. Por lo demás, en este primer tramo únicamente tendremos que avanzar corriendo y de vez en cuando esquivar algún obstáculo que se interponga en nuestro camino, pero no es nada difícil. Y luego, cuando lleguemos a la moto, la idea es manejarla con cabeza. Es decir, cuando veamos que no hay nada por delante, acelerar, pero cuando tengamos que cruzar alguna estructura o veamos algún obstáculo que no nos deja pasar, lo suyo es frenar un poquito de forma que podamos maniobrar con facilidad y lo pasemos sin problemas. Y poco más que decir, me voy a callar para que disfrutéis de esta escapada tan épica y ya nos veremos por última vez al final del vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno pues se acabó Hemos conseguido pasar el título con rango S+, jugando en modo profesional sin utilizar ventajas y tardando 4 horas 29 minutos y 17 segundos. Ahí es nada. Espero que os haya gustado, ha sido todo un reto poder sacar tiempo para comentar tanto metraje, pero creo que al final viéndolo en conjunto ha quedado una guía bastante completa. Y ya está, poco más que añadir, salvo que es un auténtico placer el poder compartir un poco de mi pasión por esta gran saga con todos vosotros. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.